¡Buenas noches! ¡Aquí comienza Contra la Raya! ¡Señoras, señores! ¡Muy bienvenidos a todos con el aplauso de los presentes! Claro, se mostraron entre ustedes y yo acá tipo ¿qué hago? Está bien, no pasa nada. Es como lo que haces con las manos cuando querés gesticulizarlo. No sé qué hacer, es como cuando te cantan con el cumpleaños. Hoy con una nueva, este programa que ha tenido varias bajas y hoy se produce la de Alfonso Razzabal, por suerte ¿no? Un poco le pasó cara a nosotros. Y de buen gusto que nos acompañe con el salido que traje. La camisa abierta es por? Porque no me cierro. ¿Querés que te diga por moda, por estética? No, no me cierro realmente. Es lo que ha engordado el muchacho este en las comidas que hemos tenido acá. Algunos se van a Europa, otros comen. Mandando guardar, no tengo la culpa. Quiero mandar un abrazo a Alfonso Razzabal que está con nosotros. Que bueno, ahora está tramitando ahí el banco segura y esas cosas. Sí, seguramente. Pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Bueno, ¿qué programó tenemos hoy? Esto siempre hay que decirlo en televisión, viste? Que es un programa espectacular hoy. Sí, lo dejamos un poco afuera antes de empezar, pero ahora es un programa. No, muy buenos invitados, la verdad, espectacular. Una charla muy buena, seguro. Vamos a tener con los invitados que en minutos nada más van a estar acá acompañados a todos nosotros. y además va a estar la pizza, va a estar el café, va a estar absolutamente todo lo que nos acompañe y nos ha llevado a este estado de Javier Carlos y este estado. Oh, perdón. Bienvenido, no me dejen a poder. Lo que hemos comido, sacando la frase ahí en este programa. Sí, 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 sí. Yo pesaba 5 kilos menos antes de entrar acá. Sí, sí. Bueno, yo pesaba un poco más. Sí, sí, sí. Los nervios que me hacen agarrar ustedes. Yo ni me pensé. Pero hablando, en serio. ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo fue? ¿La semana? ¿La semana? Igual todas. ¿La gente te para en el shopping? ¿Querés que te digas en serio cómo fue la semana? Porque la verdad me pasé de médico en médico. ¿No caíste con gripe vos todavía? No, no. Lo cubre, como me dijo Mario, dos medidas de whisky. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo señor. Mario que siempre tiene la camiseta del programa. No funciona, pero me fui. Ponte el saludo para acá, ¿no? Sí, tengo que mandar un saludo a la gente de la Ferretería Nueva San Martín. Así que el saludo para ellos, por acompañarnos. El saludo para Fabián y para todo el equipo allá en la Ferretería Nueva San Martín, en San Martín y Mayesta. Y nosotros a nuestros amigos de Remelas Locas, por supuesto, ¿no? Remelas, de Remelas Locas. RemelasLocas.com.u y ventas arroba remelaslocas.com.u Bien, perfecto señoras y señores. Nuestros amigos de Remelas Locas que siempre nos acompañan y que siempre nos olvidemos para regresar. Apoyando. Sí, gracias. Bueno, primero en este ratito vamos a recibir a los invitados. Y quiero que se luca a nuestro muchacho que me pregunte. Lo han estudiado. Pará, nos vamos a alucin. Nosotros hay otra cosa que se luce como siempre son las instalaciones, ¿no? Ah, por supuesto. Que como siempre en un lugarcito. Uy, un poquito más corrido para acá. Claro, siempre cambiamos el fondo, está espectacular, ¿eh? O sea, no cambiamos el fondo, no movemos, ¿no? No puede ser que el equipo estaba picando las paredes. ¿Dónde estamos, Dani? Contalo. Estamos en Granja, San Francisco. La mejor opción para tus eventos, fiestas, cumpleaños o con la mejor atención. Camino Fiegues 8590 o 312-0064-0996-84771. Primera pausa, señoras y señores. Aquí contra la raya, tras la misma recibimos a nuestros invitados. Transportes Lázaro S.R.L. Excavaciones y fletes. Venta de abono de todo tipo. Materiales para la construcción. Estamos en Ruta 5, Km 33, Camino 3 Bocas, Juanico. 2-369-3971-093-595-494. trslazaro.hotmail.com Butacas Uy. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llamarnos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacasui.com Confitería Paso de la Arena. Confitería Paso de la Arena. Eventos y fiestas, cenas de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas. Confitería Paso de la Arena. Luis Valle Berres 6465-232-3464-232-3831 o por nuestro correo jabates1-hotmail.com ¡Apachelook! 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 Un flechazo al corazón. Ahora vestirse bien se llama Pachelook. ¿Pensas en reformar y no sabes cómo? Ferretería Nueva San Martín te espera con todo lo que necesitas. Visitanos en San Martín 3249 o llamanos al 2209-2443. No te olvides, todo lo que necesitas está en Ferretería Nueva San Martín. 2209-2443. Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sayago 10-08 Esquina Ariel. Electroled. Conectamos tu energía. Parrillada Club Huracán. Les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo. De 11 a 16 horas y de 19 a 23.30. Teléfonos 096-216-512 o 2-314-5988. Artesanos en muebles. Cocinas y baños. Muebles en general. Aberturas, escaleras, instalaciones comerciales. General Flores 986 Las Piedras. Telefax 2365 2782. Celular 099-321-080. Artesanos en muebles. Arroba gmail.com. www.artesanosenmuebles.com. MB Carpintería. Estructurada. Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762. Teléfono 2-525-9048 o 2-525-8242. Bienvenidos al segundo bloque, señoras y señores. Con un aplauso de todos, por favor. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, muchachos. ¿Te molestó el bienvenido? Porque otra vez tuvimos... Ahí tuvimos el bacho. No, no. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Cada vez que nos vemos a los invitados, levantamos un cantito y aplausos. Arrancamos por la trayectoria, acá al lado mío. ¡El señor Gerardo Añezo contra el lagarto! ¡El señor Añezo! ¿Levantando los carteles? Sí, claro. ¿Todo bien Gerardo? Bien, bien, bueno. Gracias por venir. Sí, es un gusto. La verdad que es un gusto. Eh... Las pizzas me perdonan. ¡Ah! Esa es la más grande. ¡Ah! ¡Qué meta el pan! No, no. Vamos a continuar en el orden de trayectoria. Bien, claro. Y vamos a presentar al ratón Caril Herrera que está con nosotros. Un saludo boxístico. Yo digo tal. Cambio. No hay apuros. Aplauden mañana porque pensé que no aplaudían nada. No, no, no. Los que paramos acá para que aplaudan. Por eso está, está, digo. Pero más que tenía timidez y ya empecé a cantar. Y está con nosotros un amigo, el señor Damián Lejano. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Qué es eso de trayectoria? No, no. No, 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 no. Va por orden de edad. Va por orden de edad. La trayectoria es la edad. No, no, no. Capaz que importarlo. Creo que uno tiene que ser sincero, creo que hay trayectoria. Para mí, yo siempre lo digo, incluso recién tuvimos un pack precioso, que está bueno. Sí. Que para mí sin duda es uno de los número uno, si no es el número uno, cantando vigente. Estamos arriba. Gerardo y bueno, y Nicalar boxísticamente, que es como un hermano, el señor Caril Herrera, ¿no? Y eso es algo que los une a los tres. Aparte capaz que el barrio, conocimiento mucho sea, los tres son amantes del boxeo, Nicalar vos sos profesional, pero ustedes también muchachos. No, a mi me gusta mucho, mi pasión era música y cantar, pero la segunda pasión sería hacer boxeo, aunque soy muy poco asido de ser, soy muy vago, viste. ¿Pero ir al gimnasio? No, pero tuve un tiempo que, bueno, que ahí le enseñé todo al hombre. Y bueno, está, y después siguió, es un tiempo que a él le gusta. ¿Y vos le hacías cantar a él? Claro. Y él me enseñó a cantar antes, eso es verdad. ¿Se hacían de sparring? ¿Vos le hiciste decisiones? No, no, no. No, porque yo soy muy lento, muy lento que tortugan hablando y el tipo. Este es la rueda. No lo agarro ni como una ninja, no lo agarro. No lo agarro, que voy a tirarme los pies, pero vos si. Si, claro. ¿A vos te hiciste? No, no. Yo lo conozco a mí hace más de 25 años. Siempre le encantó el boxeo. Siempre, que eso te puede decir el de niño. Le dimos unas cuantas palizas. Después ahora nos mata el anoso. No, o sea, en verdad también comparto con Gerardo, soy cantante, me gusta cantar, pero bueno practico boxeo también para mantenerme en línea. Y bueno, me gusta mucho el deporte, es una pasión que tengo y bueno y también tengo la suerte de compartir el gimnasio con un grande y con otros más y también bueno con Gerardo. Gerardo no es tan constante como nosotros. No, no, pero es. A mí sale carísimo. ¿Sabés que? Se sale parísima. Ya, Gerardo, cuando lo ves flaco, cuando lo ves con panza, voy a ver si arranco porque a mí me gusta. Que pasa, también va en un tema que es bueno no solo como deporte, sino como salud, que es bueno destacarlo. Creo que es una de las gimnasias más completas que hay. ¿Pero no cuando le pegás fuerte o lo dejás? ¿Alejano? Sí, lo dejás tranquilo ¿no? Sí, sí, tranquilo. A mí me dijeron que ustedes entrenan muy fuerte en entrenación. Sí, sí, mirá como un golpe bajo el otro día. Él siempre te escucha, él siempre te arregla todo con pim pum, perdoná Alejano. Ah, pim pum. ¿Te saluda así? No, pero en los bailes nunca salió disfrazado de chichón, nunca. No de chichón si de chicharrón, pero en realidad siempre uno cuando pasea. No, así marcan los golpes no es, no es. Pero siempre uno se escapa, eso es inevitable. Se trabaja más abajo que arriba. Si no aprendes un curso de postura, siempre se trabaja de otro lado. Se trabaja abajo que arriba y después te lo en cuenta. Claro. Claro. Pero lo charlábamos fuera de cámara recién con el ratón, es muy salado el entrenamiento que haces vos, ¿no? La rutina que estás haciendo. ¿Es de toda la vida esto? ¿O lo intensificaste con el paso del tiempo? No, con el tiempo ¿verdad? Porque según las peleas que tengas vas aumentando los rounds y así, viste. El profesionalismo ya entras en 4, 6, 8, 10, hasta 12 rounds. Claro. Vas de menos a más. Ahora que metes de 4 a 5 horas diarias. Sí. Lo que decís de mañana, después ya estás completado. Sí, porque cuando pisás como le dicen, el cozo rentado ¿verdad? O sea, el profesionalismo es mucho más complicado, vendas que es más chico, hay que entrenar más, hay que cuidarse mucho más. Guantes más chicos. Claro. Y a ver, cuando pasaste a pelear profesionalmente, ¿por qué arrancaste en el boxeo? Profesionalmente estamos hablando, ¿es el loco que te gustaba leo afuera en las calles? ¿Eras un tipo que te gustaba el boxeo, eras una amante del boxeo? No, a veces, yo siempre digo a todo el mundo, que la necesidad a veces te lleva a ciertas cosas, viste. Como a las chiquitines que les llevan a hacer cosas que no tienen que hacer. A mi fue la necesidad, en parte. Sí. Sí, fue mucho la necesidad porque te pagan por round, te pagan una peleta más por round, y esto que lo otro y bueno, por cosas de la vida, adversidad de la vida tuvimos que tirar un telón y poner una cosa seria, viste. Y bueno, por eso. Y encaraste un cuadrilátero, o sea. Sí, sí, sí. Porque mi padre fue boxeador y bueno, viste como es, todo chiquitín cuando mira la tele, ve películas y se piensa y hace la cabeza y pa. Y dije a mi madre, mami, esto es una anécdota que voy a contar media rápida. Digo, mami, cuando vos quedes tranquila, digo, yo sea campeón te voy a comprar una casa. Salí campeón uruguayo, salí campeón sudamericano, salí campeón latino, no le puedo comprar ni una bicicleta. ¿Entendés? Y ahí, en ese sentido, cuando fuéramos pasando los años, caí en la realidad que no es todo color de rosa como de pinta. No es la película de esto. Claro. ¿Con qué te volcabaste? Con Rocky. Sí, sabés que sí. Con Rocky que estaba sin nada. Claro. Salió correo y no venía. Mirá, para atrás no venía el perro. Viste que Rocky corría aquí. No, pero debe ser evidentemente. Increíble, venía. Mirá que lo tocó medio en chiste, pero es cierto, cuando llegás allá arriba, que salís campeón justamente uruguayo, se te rima gente que normalmente en el fútbol se... Claro, o sea como estaba, como Roberto Carlos, millones de amigos. Cuando caen en la bajada, no te queda nadie, solo la familia. Y amigos incondicionales que, ya te digo, los dedos capaz que me sobran para contar, viste. Claro. Porque es así, digo, ellos ustedes capaz que... Ya no digan guay que somos, lo siento así. Se ve que es justo. Que no tuvo una creta de la ola capaz. Por eso te digo. Pero, ¿y ustedes cómo la llevan? Porque vos vas con el deporte, de repente ustedes vas con la noche, es un poco más complejo el tema de... Aparte no es tanto deporte, ¿no? Pero los amigos del campeón, ¿cómo es con el tema del cante? Y es parecido, la fama en todos los ámbitos es difícil, muy difícil de conllevar. Y bueno, pasa eso que decía él, es una realidad. Tenías un millón de amigos cuando yo arranqué, era un huachito, tenía una barra de amigos que yo qué sé, todo lo que yo ganaba era para compartir con mis amigos. Y cada vez teníamos amigos. Y mi familia me decía, Gerardo, yo era un huacho, tenía 18 años, achicá, porque mirá que no son tus amigos. No, que mis amigos yo pasé mal y yo no tenía para comprar maquinitas y para hacer esto para lo otro y ahora quiero que todos pasen bien. Y yo era un fenómeno. Y un día decía, ¿por qué no probás un día no tener plata a ver cuántos amigos te quedan? Y yo hablaba, viste, yo siempre, no escuchaba, hablaba, hablaba sobre lo que me decían mis padres. Y bueno, para aprender tenés que escuchar a veces. Pero me quedaba, la información siempre me quedaba en el chip. Un día probé, entonces, y bueno, vamos a jugar a la maquinita, decía uno, bueno, vamos. De ahora le estoy hablando a mí la ñota, la maquinita. Y este, vamos, ¿tenés plata? No, pero, no, no, no tengo. Y está ofreciendo para ir a jugar y no, no tengo. Yo tampoco. Ah, bueno. Bueno, chao, me voy. Ahí se trabaja, ahí se trabaja a borrar y quedaron dos o tres, diez, sí. Me pasa hoy en día, pero yo hoy, por ejemplo. Carpeta, ¿no? Laftar, pelotear, uno, yo en esencia siempre fui desconfiado y creo que la gente toda es buena. Y a mí me lastima la gente cuando no es buena. Pero bueno, la vida a veces te va dando contra el piso en ese sentido. Qué feo que le pase a uno eso, ¿no? En realidad tendríamos que ser todos buenos y todos compañeros y todos amigos. Pero no pasa en realidad. Y hoy, por ejemplo, una anécdota corta, ¿no? Yo les copio todo porque vos ya piensas. Sí, bien. Tres potas, ¿no? Tres. Vos sabés que hace poco yo tuve una separación, me separé y entonces vino mi cumpleaños y no quería festejar. Yo fui un loco de toda la vida festejar mi cumpleaños con 50 amigos en mi casa, ¿no? Y se hacía buceca y para 200 personas. Esos son los loco que cobró entrada para su cumpleaños. Sí, nada. Sí, yo cobré entrada para su cumpleaños. Sí, es de falta la vida del polaco. Sí, sí, sí. Pero seguí contando, tranquilo. Imaginate si lo llevaba a jugar. Yo hablando de los valores. No, 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 no. ¿Vos está muy lejos? No, yo me di cuenta temprano. Que nada, me invitan a jugar a la maquinita, a ver cómo va. Pice, dale la cara al polaco, por favor. Un gusto. Hablame. No, en realidad, pasó que vino mi cumpleaños, no quise festejar, no festejé. Y mis hijas me hicieron la tortita, esto, lo otro. No hice nada yo. Y vinieron 3 amigos. Y todos los años vienen 200. Y claro, todos comen de arriba, chupan de arriba hasta este año. Te hace pensar eso, ¿no viste? Te hizo reflexionar. Bueno, un momento alegre. No, no, no. Eso explica por qué yo cobro entrada con todo el premio. Un momento pulpa arriba. Te das cuenta que darle fue mucho mejor. Hablas en serio, o sea, el tipo le fue mejor. Y se va mango. Vos tenés la verdad. Vos tenés la verdad. Ahora, vos, que sos el loco, recontra joven, como estás en los 30 y pico como nosotros. En los 30. En los 30, en los 30. Este es un pico. Tuviste, como arrancaste tan de buri, tuviste maestros como estos que te podían ir diciendo vos, es por acá, ¿no? Es verdad. Si te mareaba con los aplausos. ¿Eh? Lo aplaudía con nosotros. Lo aplaudía. Es que yo escuchando, digo, y yo los conozco, porque más allá de que, bueno, con Gerardo somos colegas y con Caril compartimos gimnasios, yo me escribí en la vuelta, en la esquina y ellos me conocen de niño y siempre que tuve dudas, tanto bocísticamente como en la vida, siempre hablo. Yo soy, digo, en ese sentido soy muy de preguntar, me gusta preguntar, incluso con Gerardo también tengo un recuerdo que después lo voy a contar, que toca un tema muy fuerte, ¿te acordás cuando me paraste mariachi? Bueno, yo eso no me olvido. Porque uno se da cuenta cuando uno le habla, yo sentí que no me hablaba un compañero y un amigo, digo, en ese momento sentí que me hablaba un padre, porque él me habló con una forma, se andaban malos pasos, y él me habló con una forma, este, como de angustia, nos fue, veníamos a tomar una cuchara, vos, vení un poquito, así, vos, vení un poquito y voy a hablar contigo. Gerardo, ¿cómo va a andar? No, vení. O sea, ¿qué estás haciendo? Así, te voy a decir todas las palabras, así me dijo, o sea, digo, está haciendo gilada, ¿qué estás haciendo? No, Gerardo, no, vos. Pensá en futuro, mirá para adelante, uno mire una baldosa, y eso es verdad, un poquito que, a veces, yo creo que las circunstancias de la vida, es necesario a veces, este, es feo, pero a veces uno tiene que pasar por esas cosas, a mí también me ha pasado, estuve en unos buenos momentos de mi carrera, mucho antes de estar como solista, cuando fui a La Auténtica, tuve una etapa maravillosa, y la orquesta estaba en un momento también de mucho auge, él también fue referente de esa orquesta, y cuando decidí bajarme de La Auténtica, estuve prácticamente un año sin cantar, y también pasa un poco lo mismo, como los amigos, gordo, asado, pim pum pum pum, y uno anda con un manguito en el bolsillo, y vamos, y para acá, y vamos para allá, y vamos al shopping, y entraba para el cine, pim pum pum pum, y eso pasa, y cuando uno realmente no tiene, o guanda pata, o lo que sea, ahí es cuando realmente se ve la verdad, la milanesa, como se habla en la jerga arrabalera de la noche, uno conoce a las personas más, como se dice, en los momentos malos, que en los momentos buenos, más allá de que está bueno, que en los momentos buenos, no, uno aprende las cosas malas, en los momentos buenos uno aprende, por eso a veces uno es necesario, de repente pasar por circunstancias de la vida, que uno dice, ah, no, que gil, hablo como si fuéramos, somos una mesa abierta, que gil, capaz que si yo no hubiese hecho, o si yo no hubiese gastado, o dado, o hubiese dado lo que le di, a esa persona que me pagó mal, capaz que yo eso lo hubiese usado en otra cosa, o hubiese ayudado a mi madre, o a mi hermana, o a un amigo que realmente necesitaba, yo creo que eso pasa un poquito, no solo en todo. Eso es madurar, eso es la vida, uno tiene que probar cosas para aprender también, o sea, por más que tus padres te digan, siempre uno tiene el consejo de familiar, del padre, o del amigo, o del que sea, tiene un referente que siempre le dice, es por acá, tenés que hacer esto, tenés que caminar así, tenés que comer sano, tenés que vestirte así, y es mil cosas te lo dicen, pero el que lo vive sos vos, tu vida es tuya, entonces tenés que buscar tus experiencias, eso es normal, es normal de la vida. En la noche a veces queda como que, es un ambiente que ves todo el mundo contento, y por eso de repente a veces podés marearte un poco, y de repente llevando de un lado para el otro. Es un ambiente que no cuenta la verdad, porque a mí, me ha pasado, no muestra tu cuadro habitual. Me ha pasado de ver, vecino, pero te hablo, vecino, vecino no, de las tres cuadras o algo, vecino, ver en mala situación, no, no por eso, en mal estado, y de repente uno lo ve, yo creo que la noche te da mimos, pero uno tiene que saber que camino elegir, cuál es el correcto y cuál no. A ver, para resumir. Hagamos una síntesis del segundo loco. Voy a llegar a tus palabras un poquito más, resumido. La noche es una fantasía. Y es que la bola se va y la fama es por lo cual. Es eso, ahí está. Nunca lo dijo nadie, ojo. Nuevos. No, la verdad es que la noche es una fantasía, todo el mundo se disfraza de lo que no es, y esa es la noche, o sea, vivimos una fantasía, uno vuelve a su realidad todos los días. Incluso vamos a ser sinceros, hasta nosotros, no es lo mismo el estado de ánimo, hablo en el primer, segundo, o en el segundo boliche, que en el cuarto o quinto, uno a veces está cansado, o tiene problemas, como cualquier persona, que te dejaron en tu casa, pero a veces son problemas que son inevitables en no pensarlos, de lo que sea, sentimentales, económicos, lo que sea, y a veces, digo en el caso de él. ¿No se te va arriba del escenario? ¿No se te va arriba del escenario? Sí claro, a mí también, pero cuando vos de repente entras en la realidad te das cuenta, claro que cuesta, pero a veces uno tiene que, llega cansado en boliche y a veces, de repente la gente no entiende, que no tiene nada que ver, que el cansancio mismo, de repente vas con tremenda energía y está todo bien, pero claro, al tercer cuarto boliche te cansás, el cansancio pesa, la noche, a veces los nerviosismos de que perdés un toque de un boliche, de que dejas tirado a un empresario que te da laburo todo el año, y no podés fallar y tenés que cumplir, y que no llegás, y los nervios de uno y eso, y también trato un poquito de eso, que hay que tener cinturidad y tratar de, de ese mundo, ser amigo y saber llevarlo. Señores, súper interesante la charla, la verdad que para arrancar, muy buena. Y un curso cortito, para aquellos chiquitines que de repente están empezando, justamente, son palabras que la verdad, hay que prestar atención, porque realmente es cierto, o sea, yo hoy estoy para... ¡No, no, no! ¡Has hecho un sabio vos! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Para redondear! ¡Para redondear! ¡Sabio! Hay que saber, este, vender ese personaje a la noche y salir del personaje. Tener un personaje para la noche. Es un personaje, hay que saber que es un personaje, y hay que salirse de ese personaje. Después que nos cuente más de esto, señores, vamos a la pausa, ya venimos, dale. Butacazui. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166, o llamarnos al 2-323-8500 o 094-450-376. Butacazui.com Confitería Paso de la Arena. Eventos y fiestas. Cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, bufet, despedidas. Confitería Paso de la Arena. Luis Valle Berres 6465-232-3464-232-3831. O por nuestro correo, jabates1-hotmail.com Si necesita calidad, continuo. 2-507-0358. 2-401-4188. Cortiluz protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Parrillada Club Huracán. Les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo. De 11 a 16 horas. Y de 19 a 23.30. Telefonos 096-216-512. O 2-314-5988. Si quieres vestirte bien. En un lugar tan especial. Apachelook. 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 En Apachelook encontras todo lo que buscas. Agraciada 2953. Apachelook. Un flechazo al corazón. Apachelook. Ahora vestirse bien se llama Apachelook. MB Carpintería. Estructurada. Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762. Teléfono 2-525-9048. O 2-525-8242. DD UruService. Reparación de PC. Impresoras. 18 de Julio 1066. Local 53. Comuníquese al 2-902-2057. Visite nuestra página www.dduruservice.com.uy O nuestro correo, ventas arroba dduruservice.com.uy Bloque número 3 de Contra de la Raya. Lo que rinde los cortes en este programa. Si estás grabando los cortes, no sé. Los cortes... Acá hay cartón. ¿Cómo es la parte ilegal esa? Básicamente vos llegas a tu casa y tenés la maleta afuera. Ahí tenés la carta afuera. Ahí tenés la carta afuera. Que es imposible. Largá, largá. Hablaron ellos, ¿eh? No. Yo no le da. Largá, tirá lo que... ¿Qué te dice? Vamos a pecar a la gente. Pará, pará, pará. Comentamos vos en los bailes, que en el micro, que esto, que en las salas de grabaciones. Pero mirá que en los vestuarios de box también se oyen muchas cosas. ¿En qué estamos? Qué mal. No se me ocurra. Bueno, pará, vamos en algo. Dejamos la mía para después. Y dale con eso. No, ya, no. Esa es lo más importante. Esa es lo más importante. Descobre. Descobre. Pará, pará, pará. Una vuelta viendo muchachos que te llaman, yo soy de Artagnan y yo a la Nib cuando estaban en España antes. ¡Ay! Qué hermoso. Qué hermoso. Final de campeonato. Pará. No del lugar. Final de campeonato, me imagino una pelea o una final o algo. Campeonato no, es fuera del boxeo. Pelea por la final, campeón del mundo, vestuario, silencio total o hay gente que viene, que se saca fotos o no entra absolutamente... No, 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 ahí entra gente a veces de que uno no quiere, dejando entrar, dejando entrar, a veces es cuando yo peleaba en Palacio Piñanol ahí. Que no lo levantaste capaz para decirme nada, ¿no? La verdad que si, gracias a Dios si, la gente acompañó bien y eso y... Y estaría bueno poder llenarlo de nuevo, porque yo creo que hace mucho tiempo que no se dio un palacio lleno y yo creo que es un poquito también de lo que es el corazón del boxeo, yo creo que el palacio lleno, creo que... Un día estaba, busqué el día de abajo, no me acuerdo por qué, el título que era y estaba con mi hija mirando a veces, veía la prega, la otra pelea anterior y digo vamos del auto del cerro, no, si. Bueno vamos, metiste rápido, ¿está? 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 ¿cómo lo imagino yo el ratón en el vestuario? Música, el mango ahí... Si, mucho reggaeton... No se como es, que hay uno que te anda haciendo masajes... No, 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 no... Acá no estaba, ha vivido conmigo... Siempre, incluso la última pelea que ahora se está... Podemos contar un poquito de eso, que cuente eso también porque se va a definir con un panameño que es muy pegador y va a ser una pelea muy complicada, que estaría bueno que contra la raya pueda estar ahí... ¡Lindo! ¿Está en el pasaje a Panamá? Sabes que es súper tranquilo, ¿no? Digo, de verdad es bueno destacarlo, sí, es súper tranquilo... Sí, así como está acá... O sea, ya primero saber que me van a pegar, ya me pongo mal... Es que estamos... Es que está más nervioso... Si no, no se dedica a otra cosa... Es que está más nervioso el entrenador, la familia, el cuerpo técnico... El que está tranquilo va a pensarlo... Sumamente tranquilo... Pensar la estrategia de la pelea que tenés... Confiado en el laburo que hizo, ¿no? ¿Es tranquilidad o concentración? Concentración más bien... Concentración más bien... Tranquilidad, te la tenés que tener vos con la concentración que tenés... Claro... ¿Cómo se prepara la pelea? ¿Mirás muchos videos? ¿Analizás mucho? No, se ve alguna pelea... Bueno, el último rival este... Pegaba como una mula... Olvidaste... Sí, en el segundo round me estuvo por la lona... Y después se dio un cabezazo que me dio... Que me partió y sangraba mucho... Por eso vamos a hacer la revancha ahora con él... Y bueno, pero mucho estrés en esta pelea... Porque sabemos que es una pelea difícil, un loco pegador... Un boceador que pega mucho, tiene muchas peleas ganadas por el nocao... Y bueno, me dijeron... Si querías hacer la revancha, le dije sí... Pero vos, muchas peleas por el nocao... ¿No querías correr? Claro... No, pero el botón me dijo... Dice... Querías hacerlo, te aseguro... Vos hacés muchas perras y corrió el botón... No tenés muchas peleas perdidas, ¿no Karim? No, tengo casi 40 peleas... Tengo dos perdidas... Una en Filipina y una final de reality... Cuando se te da un golpe ahí desleal... ¿No te da bronca? Porque de afuera... No, lo que pasa es que... Bien dicen que el que se enoja pierde... Si te concentras marchaste... Igual te calentás, había uno que me agarraba... Si, si... Si te calentás le querés pegar una pata en el pecho... No, no... Le pegaron a pata en los ticos... Un abrazo apretado para toda la comunidad... Yo creo que no dormiría... Yo creo que no... Digo... Si yo tuviese que pelear... No sé cómo iría para dormir... La semana anterior... La semana anterior... La semana anterior... Me dejó un hilo... Lo que yo tengo... Que se llama Juan Manuel Marco... Mexicano... Viste... Que me dijo... Mentira... Que no te hago... Que yo te hago... Cuando subí... Viste... Vos podés tener mil peleas... Pero cuando subí... No lo hiciste... No tenés pasión... Todas no tenés sangre... No tenés sangre... Perdón de nuevo... Sabés que te van a pegar... ¡Para! 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 Te tenés que agarrar... Sabés como corro... Me puso mejor que como a pillas... Que si no sabés que es el... Y se enoja este pequeño gigante... Todo pasa... Te da un coquille... ¿Qué pasó? Te noto... ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué le pasó? Nadie le dijo nada... Dani me podés... ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Esto es producción... El hombre va a ser así... ¿Y este qué quiere? Va a ser... El pelo... No... Dani... Digo... ¿Verdad? Me cortó el pelo... Me hizo el color... Me trató de maravilla... Tomé café sur... Pasé espectacular... ¿Qué color es este? ¿Qué marca es? Es una azul fantasía de Tequitaly... ¿De Tequitaly? Sí... Muy bueno... Y es bueno destacar que... Es una de las mejores acciones que tienen las empresas en Uruguay... Por lo general viste que uno se lava y el color como que se barra... ¿Sabes qué? Me bañé y todo... ¿Viste? No, no... No, no... Porque cuando me hizo color me dijo... No, bien... Me dice... Mirá... Por lo general cuando uno se hace el color verdad... Este... En realidad creo que el cabello se lava cada dos días ¿no? Creo que... Cada dos días... Pero ¿Qué pasa? Si te lo lavas mucho... Y uno que entrena y eso... Se barra el color... Pero me lo lavé... Y la verdad que no se movió... Y eso es bueno... Y ahora... A mí me pasa que... ¿A Gerardo lo creen que íbamos a hacer Daniel? Le dijo que Gerardo lo había pasado... Él tenía... Fue lo parecido... ¿Qué pasó? Gerardo fue a Daniel y mirá como se vio... Con un cerquillo espectacular... ¿Qué pasa que...? No, está... Lo cuento es toda la... Yo tenía dado una mano de laca... Pero no sé... Lo cuento es toda la... Se puede hacer... Una mano de laca... Un dibujo... Todo se puede hacer... Hay que venderlo... Pero no es mala... ¿Por qué no vendés la plaza? ¿Policidad? Claro... Agarrás una marca... Y aparte la podés cambiar... No, te toque no... Te toque no... Te toque no... No te toque no tiene... Claro... ¿Te hacés tres rayas acá? No, pero mirá... Me está... Me está... Me está gustando un poco... Me está gustando un poco... Ya para ir redondeando... Ya para ir redondeando... No, pero... A ver... Una cosa de la mitad... Que no se los números... Digo bueno destacarlo... Y decir... Daniel... ¿Dónde está...? ¿Por qué es estilismo? El Macromercado de Paso de la Arena... Luis Valle de Barros... Estacionamiento privado y todo... Digo bueno... Es espectacular... En la galería de afuera... Te tratan espectacular... Tomé cafecito... Me hicieron masajecito... La verdad... Que tengo ganas de ir de nuevo... Muchas gracias... Esperamos... El aplauso para Daniel Santiago... Que los cuida... El lugar está pasando... Evidentemente... ¿No? Daniel Santiago... El Celista... Dama Caballeros y Niños... Martes y Sábados... De 9 a 21 horas... El Luis Valle de Barros... 61... 49... Local 004... Gracias por venir Viñas... Se pueden comunicar... Al 233-699-79... O 094-300-076... Ya va a pasar usted también... Pingas... Allí por Daniel Santiago... Estilista... ¿Qué le gustaría hacerse? Un... Colocito... De Damián... Y todo... Bueno... Cosa rara... Daniel... Un abrazo por el costado... Hablo de eso porque... ¿Cómo te vas a hacer eso? No sé qué... Pero... Uno tiene que no sé qué... Lo mismo... Yo, en realidad, no me gusta verme siempre con el mismo look, es bueno cambiar, incluso me dijo, mirá que cuando quieras arriesgar a otro color o a más colores, y eso habla bien de la persona, que arriesga, que es bueno, que es lo raro, y yo creo que marca la diferencia, y redondeando, hacelo diferente, hacelo con Daniel. No me jodas, ¿hasta que año fuiste a la peluquería? ¿Por qué lo veía? ¿Por qué lo veía? Lo que pasa es que, fiesta del río, fiesta del río, Santa Lucía, hace unos cuantos años, yo tenía unos 16, 17 años, y saqué la cuenta para acordarme a cuando estaba soltero, ¿entendés? ¿20 años? Hice número y sí. ¿Yo no cantaba? No era yo, no sé. Sí, no estaba. Era un niño, pero era un niño cantor. Y claro, ¿qué pasa? Fuimos con un grupete de amigos y un grupete de amigas. Y el grupete de amigos, obviamente éramos abuesos tratando de agarrear un pico. Uno agarreaba un pico y hacíamos un asado entre todos para festejarnos. Es como ahora. Claro, totalmente. No, ahora no puede. Ahora es un pico, pero... Y veníamos de 3 horas de bla 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 y no teníamos nada. Hasta que toqué el señor ahí. Fue bajarse del escenario y la nena se mejoró. Todavía y si teníamos pocas chances gracias a vos, no pasó nada, pero fotito, abrazo, meto y el otro, y ya se quedaron con la cabecita de hoy, nosotros con una bobia ahí. Se formó la chance. Se le habrá pasado. Si había pocas chances gracias al señor en ese momento, hubo menos. Así que te agradezco la gente con el alma. Por favor, este... ¡Ah! ¡Gerardo! Dije que era el año que era. ¡Ah! El año que era. El año que era. ¡Ah! ¡El problema tenemos todo! ¿Qué querés que te digas? Nada. ¡Voy a cantar! Tocó perder. No, esta hora fue perdido con Gerardoñel. Tampoco porque... ¡Gerardo! Escuchame una cosa. Aparte vos estuviste en una época espectacular de la música tropical uruguaya, en un grupo que es un mojón en la historia de la música uruguaya, y seguramente eso trajo aparejado un montón de cosas que quizás quieras contar. Pero si querés contar. ¿Los juegos son más específicos? La noche. La noche. La noche trae... Posas fáciles, ¿no? Mucho más sencillas que cuando uno tiene que ir a un... ¡Te compraste a la punta! ¡Eso es el mínimo! ¡Va! 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 ¡Así es todo! ¡Va! ¡Va y ralondeando! ¡Va! ¡Va y ralondeando! Si, ¡Va! Sí. Ajaní donde andamos a la punta, gracias a Dios. Y... Juego... Más cámara clínica. El récord en la noche, se puede decir. El récord... ¡Pap?! ¡Pap! Estamos en televisión, todo! ¡Nada de Kim Tick excepto! Récord de boliches, digo. Sí, ¿por qué les campeamos todos? Ni pasar. ¡Claro! porque mis hijas tienen 20 años. Ya entienden, ya entienden todo. Sacá cuenta como yo, sacá cuenta. Muy lucrativo. El número me va a dar mucho miedo. Nosotros, la verdad. Que va a decir un número que va a superar toda mi vida. Nosotros en el tiempo hacíamos 6, 7 por todos los días. ¿Qué? Un día me perdí conocimiento y me llevaba en tornavo. Nunca, no va a pasar eso. Con la misma altura, estaba en chapón carne. Era una cosa, una canavera gorda. Que hermoso. Era una felicidad la risa. El día que me desmayé. El día que me desmayé. Epoca de pelo largo. Capelito largo, rulo. Cero, cero, tres, cabellita sin problema. ¿No tienes cero, tres? Sin cazarse, unos solteros, todos. Todos solteros eran. Sin obligación con yugo. ¿Cuántos? Los cantantes eran francos tiradores en el final. Claro. Y mirá que había nenes ahí también. Y claro. Habían nenes ahí. Sí, porque era como una cierta competencia que había. Los otros mismos, los competían entre ustedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quién habla más, quién hace más preguntas. Y nosotros discutimos por esta boludez. No, había una competencia sana así, de que, o sea. Sana. Todo hecho de caminar, había parada, o sea. No importaba tamaño, color, estero. Que hermosura. La amplitud de Gerardo. Ya, éramos muy amplios con nuestro público. Celebraba la negociada. Yo igual no lo midio porque yo estoy feliz. Lo debíamos al público, así como Caribe. Una pregunta que hacemos acá en cámara que está todo el mundo. Te conozco hace años. Yo quiero saber, a ver qué fueron las yuyas. Yo era chico. Sí. Si salió la foto con una de las paquitas. ¿No sigue contigo? Qué hermosa pregunta, papá. ¿Te acordás de ese tiempo? Sí. De acuerdo que los cortes las correteábamos por todos lados. Sí, sí, sí. Ya se prendieron a las paquitas. Sí. Porque era un bombonazo. Las paquitas. Sí, las prendieron porque trabajaban. Ya estaban trabajando. Tenían que estar cuidándolo. Cuidando a los bolillos y estaban corretando. ¡Ah! Me acuerdo de las paquitas. Por eso te preguntaba. Porque estaban, no sé si estaban en el anteriorismo en ese tiempo. Sí, mirá. En aquel tiempo Caribe, el pato Molina. Qué grande pato Molina. Porque teníamos poco tiempo. El tiempo en televisión es cronometrado segundo a segundo en Argentina. ¿Verdad? ¿Verdad? Minuto 1.48. Salíamos nosotros al aire. Y así, no sé, estábamos tantos segundos. El segundo se mide. Y estaban los tipos corriendo atrás por un planilla. ¡Cuidado! ¡Vámonos! Por atrás. Tres cosas porque, viste. Y cambian de una cosa a la otra. Y vienen locos. Y limpian el piche. Cambian la escenografía. Todo en dos segundos. Poco por acá. 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 Cocina rápido acá. No importa. En cinco segundos le corto el pelo. Escucha. El pato Molina. La bajita. Claro, teníamos instrumentos ya puestos para ir a cantar. Entonces, el tipo tenía el bajito acá, con el bracito al bajito. No sé si me fui de cámara, perdón. No va a pasar nada. El tipo venía y quería sacarse fotos con Yuya, porque Yuya grababa un programa, grababa seis horas, grababa como seis programas, grababa toda la semana. Entonces, se iba a cambiar de ropa cada rato adentro del canal con cuatro ursos ¿no? Porque no podía pasar adentro del canal ¿no? Y claro, en una accedió a sacarse una foto con nosotros. Y el pato Molina. Dejame, dejame a mí. Paz, puz, pa. Le pegaba la cabeza a la botella. Le asigó como cuatro botellas. Una cosa increíble. Dejame a mí que le abrazaba a Yuya. Paz, puz, pa. Pero no sé cuantos botellas, cinco, cinco. Yo quería saber eso ¿viste? Año por preguntarte, pero claro. ¡Qué hermoso! Te quiero mucho la verdad. Escuchame una cosa. Hablando un poco de la historia de la banda que fue espectacular. ¿Se repetirá el fenómeno ese que hubo con Caribe con Cabo? ¿Es un momento, una circunstancia, un conjunto de personas? Que se dio algo que fue impresionante el éxito que tuvieron ¿no? Y si tiene que ser algo, como fue Caribe. Siempre creíste en ese proyecto. No, no sé, no es lo que fuéramos los mejores que hicieramos algo superlativo, sino que era algo distinto. Fue el momento que pensaba algo distinto, capaz que hoy en día viene un fenómeno que es uruguayo, que sale de lo normal, hace algo diferente y marca una tendencia. De acuerdo. Yo creo que tiene que pasar por ahí. Ojalá tuviéramos, si tuviéramos un librito del éxito, ojalá tuviéramos. Y dije, bueno, voy a hacer un grupo ahora y voy a, no sé. Yo creo que Caribe cubría todos los grupos. Yo no tuve la suerte de estar en esa orquesta, si he compartido escenario con todos. Pero vengo de esa línea musical, donde yo prácticamente me desarrollé junto en Chicano con Cufós, con Miguel, que también es Caribe, en La Auténtica, que prácticamente siempre estuvo en la misma línea y siempre se respetó lo que es la modalidad, digamos, de ese género, de ese formato musical. Casi siempre eran los mismos músicos. Yo creo que era la orquesta, habían varias también, pero cubría todos los rubros en todos sentidos. ¿Por qué no? Tenía una gran cabeza como fue Eduardo Rivero, que era la persona que estaba a cargo, que desarrollaba la venta y vendía ese producto. Pero es bueno destacar lo que era cualquier producto. Tenía una banda que eran todos jóvenes, que se tocaban todos. Tenía de los mejores directores musicales, el mejor arreglador y los mejores cantantes, que eso es bueno. Y eran Ulises con facha. Entonces, buena ropa, se bailaban todos. Arrastraban con todos, ¿no? Por eso yo creo que no... No, porque a Caribe se le dio, porque fue un fenómeno que... No, no, yo creo que cubría todos los rubros. Me parece que... Me parece que... Me parece que te tiene que acompañar la suerte en esto. También. Tuvimos mucha suerte también. Yo creo que fue el momento, fue... que me acompañaron todo el planeta para que tuviéramos... casar a los del Caribe, porque teníamos a Oscar Gómez, que era un director musical, que era un perro atrás de las notas y te corrige hasta la más mínima cosa. Decímelo. Entonces, te pone nervioso y querés crecer y querés porque no querés que el loco te resonga con la tienda. Entonces, teníamos un momento que tenés que crecer. Y teníamos a Eduardo Rivero que en aquel tiempo, en el año 89, hablaba de marketing, y marketing no sabía ver qué era. ¿Qué se salió ahora? No se usaba acá. Y entonces, al marketing. Ah, ¿qué? Según un supermercado es eso, ¿no? Y el loco hablaba de marketing, hablaba de generación del 2001, un CD que nosotros sacamos en el 90, generación del 2001, decíamos, pa, pensamos, 2001 somos los viejos mierdas, pero nosotros no lo cantamos más. Si el 2001 se termina el mundo. El 2001 se termina todo. O sea, nosotros sacábamos un disco y hacíamos una conferencia de prensa antes para mostrar el disco, para mostrar los temas, y se invitaba a todos los medios. ¿Puedes hacer el instrumento? Es cierto, esto me contaron varios, que llegaste... Hacé la gancho. Hacé la gancho. Que llegaste a la presentación de un disco y te mandó a afeitar. Pará, 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 pará. No, estaba la pregunta de gancho de melecano, eh. Vamos a la cosa que ya venimos, dale. Megavial Sociedad Anónima, empresa profesional de transporte y descarga, General Leandro Gómez, 3074. Comuníquense al 2215-6307 o 099-694-055. Transportes Lázaro S.R.L. Excavaciones y fletes. Venta de abono de todo tipo. Materiales para la construcción. Estamos en Ruta 5, Km 33, Camino 3 Bocas, Juánico. 2-369-3971-093-595-494. TRSLázaro arroba hotmail punto com. Si necesita calidad Cortiluz. 2-507-0358. 2-401-4188. Cortiluz protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sayago 10-08 Esquina Ariel. Electroled. Conectamos tu energía. ¿Pensás en reformar y no sabes cómo? Ferretería Nueva San Martín te espera con todo lo que necesitas. Visítanos en San Martín 3249 o llámanos al 2209-2443. No te olvides. Todo lo que necesitas está en Ferretería Nueva San Martín. 2209-2443. Artesanos en muebles, cocinas y baños, muebles en general, aberturas, escaleras, instalaciones comerciales. General Flores 986 Las Piedras. Telefax 2365-2782. Celular 099-321-080. Artesanos en muebles, arroba gmail.com. www.artesanosenmuebles.com. D.D.UruService, reparación de PC, impresoras, 18 de julio 1066, local 53. Comuníquese al 2-902-2057. Visite nuestra página www.dduruservice.com.uy o nuestro correo ventas arroba dduruservice.com.uy Cuarto bloque de Contra la Raya a través de RTV de Veramá Estamos muy tentados De los cortes yo no me hago cargo De los cortes no hay nada grabado No me olvido que hay una pregunta a Gancho que ya Gerardo la va a contestar Pero igual la podemos hacer de vuelta Pero antes por supuesto que Dani Viñas nos va a aconsejar Padrón en servicios sanitarios 2-356-36-09 y Ferretería Nuevo San Martín 2-209-24-43 Bueno como era la pregunta a Gancho Si es verdad que en un lanzamiento de un disco Caribe con K fue disco de Oro y de Platino Antes de lanzar Digamos el material discográfico Ya por los pedidos Ya pedían quiero tanto O sea estaba grabando Caribe en Sondo Y ya quiero tanto, quiero tanto Y ya antes de terminar el disco Se enteraba que estaba grabando Que ya era disco de Oro Y antes de salir ya era de Platino No era por la cámara ya El disco corroborado Pero al salir ya la venta ya la tenia asegurado ¿no? Ya estaba asegurado ese disco por la venta ¿Cómo vas a ver así? Andas afeitarte Me parece que esos son Son mitos A mi me paso un par de veces eso si Una vez que yo era muy nuevo en Caribe Yo me acuerdo la juguera que me hizo Rivero No me olvido nunca más Me agarré una calentura y digo pues está Era lo visto no Me animé a Me animé a decir bueno a ponerme de punta contra el loco Llegué y tenia que salir y me hizo afeitarme en un baño con agua fría ¿viste? Con la maquinita así sin nada ¿viste? La onda Jabón No había nada Bien militar eso fue ¿Viste con la cara que parecía? ¿Seguro? Si yo que se Era muy guacho también ¿no? Estoy invitado Eh eso me dolió Me quedo como una marca No la afeitada Claro Claro ¿Y en el boxeo hay alguna judiada? Porque viste que nadie tiene una papa Pero en el boxeo ¿qué judiada hay? ¿En el fútbol te has hecho los cortos? No Cuida no Mucha judiada no En los vestuarios A veces viste que Descansa ¿ves? Se le escapa el jabón Ah Corre ¿Quién va a tirar el jabón para vos? Claro Mirá que ha pasado Viste varios ahí ¿Si? Fuiste uno de los principales actores Perdón ¿En tirar el jabón? Justo Quedé pensando cuál es el jabón Que es muy importante ¿no? Para tirar El mito del jabón Me agacho O sea Con cuerditas Hay boxeadores que son recios y Y la vez ¿A la vez del cabolo? Polines Correcto Si Hay un campeón del mundo tailandés que era mujer Se vestía en mujer y todo Se sacaba la peluca Viste como estaba trupada No De verdad El tipo era muy chupal Era traguente Y el tipo era boxeador Y el tipo era boxeador Y todo Con la vez Si era Manasuz Y era tailandés El tipo Yo cuando me iba se me cayó Lo que te quería era un programa paralelo Lo que te quería era un programa paralelo Acá Empezó con una bruja que ahora está de energía No pero no se si quedó colgada No se si la escucharon Pero fue un El contra la grasa para él El contra la grasa para él ¿A qué me toca a mí? Y el me toca a mí Si no me toca a mí ¿Cómo fue? Me toca Estás picante El nieto eh A lo que iba es que fuiste uno de los referentes En el programa gubernamental del primer gobierno Tabaré Vásquez Con el locador a las drogas Si Junto con Cris también Como yo creo que eran dos Por lo menos las caras visibles ¿no? Si dos referentes Dos referentes ahí está En un programa que fue espectacular Que tuvo un éxito ARD Y que ahora se diluyó Si al tiempo Tabaré Vásquez Cuando tuvo Tabaré Vásquez el primer mandato Si no? Si no? Para mí el primero fue Viste como la patada inicial También íbamos a muchos gimnasios Dábamos a echar los chiquilines Le explicábamos un poco De los valores de la vida Los valores de poder llegar Que se puede llegar Que le puede llegar muy lejos Aunque vos Creas que te levantás Y decís pa ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a terminar? Voy a terminar en cana Voy a terminar Drogando a una esquina O otro que lo otro Pero si se puede ¿verdad? A vos te sirvió el boxeo Creo que lo has dicho muchas veces Para salir un poco De un rumbo complicado Que tenías en tu vida ¿no? Si Si Yo vengo de una familia muy difícil No me da vergüenza decirlo Vengo de Éramos una Una familia muy complicada ¿Verdad? Un operador boxeador también Vengo de una madre También con problemas económicos En su casa Se fue muy joven de su casa Mi padre era un tipo joven Vino de afuera a los 12 años Y bueno Y a mí me tuvieron de Después de un poco de años Son 6 hermanos varones Era complicado Era complicado El tema de mi padre También le gustaba un poco la bebida Y dios No, 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 no Pero explicarle a los chiquitines Y se puede Es una historia de vida Si, la verdad que si Que no es fácil No es fácil No es fácil Muchaste lo de afuera Para ir cambiando con un poco de todo Porque vos tuviste la suerte Que no importa quien fue primero ¿no? Pero yo creo que vos pegaste fuerte Con el tema de Cuando arrancaron con el local Con las drogas y demás Era Caril Herrera por todos lados Después hubo como una etapa Que vos donde esta Caril Y después claro Te vas enterando si vas averiguando Y después lo otro que nos pasa Por el tema de boxeo y demás Que estuviste mucho tiempo afuera Que peleaste afuera Que venís para acá Que vas y volvés ¿Cómo es la vida de repente? Vas allá afuera Peleás un reality Estás jugando en la final De repente tenés al mundo ahí Llegás para acá y Caril Si, es eso lo que pasa ¿Viste? Que es lo que Cuando vos en tu tierra Lográs un montón de cosas ¿Vale? Y en vez de reconocerte a la gente Cuando vos lográs de todo eso No te reconoces Porque te vas para afuera a viajar Ha pasado en todo tipo de cosas Igual que cuando vienen De otros países Vienen acá Es en un momento Claro Tienen grandes valores acá en Uruguay Y no lo valoran Pero si cuando venís de afuera Sois como Hablábamos Sois como lo han tocado Sois el número uno Y ese es el gran tema ¿Viste? Que acá falta que la gente valore más No la gente Sino que la gente que puede Y que está en el poder Porque a mí Hasta el día de hoy La gente me saluda Me pega un autógrafo Hasta los padres Cuando voy a la cancha de fútbol Me dan el disco Para sacarme una foto Que para mí eso es Super identificante ¿Verdad? ¿Qué te parece? Claro Para mí es como Te lo juro que yo Tuve una época en mi vida Que me senté a la cama Y me agoté en la cama Y digo ¿Qué va a hacer de mi vida? No sé qué No sé qué va a hacer ¿Tiene que seguir para adelante? Ese y para adelante Porque digo Tengo una vida Tenía a mi madre Tenía a mi hermano chiquito Mi padre cuando se fue Lo dejó Que tenía dos años Tenía dos años Y bueno Ahora hay que remar Y tal Son esas cosas Que a uno le duele Porque la gente reconoce Como ustedes Como el feriante Como aquel que cuida coche Esos son los que reconoce La gente que tiene que reconocer De verdad Que puede dar una mano A los deportistas Y a la gente valorarlo Como tiene que valorarlo Uno lo valora Ese rol social justamente Que hacía el programa No acabo de las drogas En forma organizada Ahora que ya que hubo Un poco de tiempo Un poco más para tu caso ¿No? ¿Lo seguís haciendo? ¿Lo seguís sintiendo Desde el punto de vista De por lo menos En el barrio En el gimnasio ¿Lo seguís haciendo así? Yo al menos Porque eso es parte de uno ¿No? Si yo cuando no acabo de las drogas Estoy un poco distanciado No tengo mucha calidad No hay muchas Diferentes cosas Pero si lo hago Claro No te metan en un presto No 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 Pero es verdad Si me anunciaron el tema En el buen sentido de la palabra No me vayan a pensar No no Es un tremendo título Pero lamentablemente No veo en el sentido Pero no de verdad Yo soy Todo el mundo me dice Los mexicanos Claro Fui malociado Queda horrible Pero El jabón es el que Portaba Areva Está muy picante Bueno Volviendo al tema ¿Qué tenés que hacer la semana que viene Gerardo? Porque está muerto Y nada Volviendo al tema es así ¿Verdad? Que uno Yo en otros países me dicen Vos ratón Vuelas para estar con vos Tu casa Tu auto Y yo sin embargo Sigo la misma Bueno pero Es un país chiquito así Y entonces Para vender El mercado chico El mercado chico para vender cualquier producto No pero mirá 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 que yo conozco gente Que te olvidaste afuera vos O sea Yo peleé en otro lado Yo conozco gente acá Que le andaba así 50 metros en la mano No voy a decir nombre ¿Fue una pelea acá? No una pelea acá Un apoyo ¿Fue un apoyo? Un apoyo 50 lucas así arriba de la mesa ¿Fue? A mí se me hace 50 lucas ¿A mí me da? Me subo yo No, ¿qué peleas con Jul? Me compré una casa para mis hijas De cortitas ¿Entendés? Y esta gente no lo hizo Porque yo pienso de otra manera Sí, sí, sí Y lo pensaba desde hace años atrás No pienso Porque soy un guacho Y yo voy a tirarme la plata No Yo si hubiera tenido ese apoyo Que me daba 50 mil Hacía la mano como vieron a esa persona Olvidate Me compré una casa y me quedo con el que No te necesito seguro ¿Pero son particulares O a través del gobierno? A través del gobierno ¿Entendés? Eso es lo que duele Mucho más nacido Es lo que duele Claro Es lo que duele Porque uno cuando estuvo en el podio Podían haberle dado una manito ¿Entendés? O por lo menos Facilitar otras cosas ¿Me están discriminando? La complicada es que nadie Lo declara ¿Me están discriminando? ¿Me están discriminando? ¿Me están discriminando? ¿Por qué? ¿Me están discriminando? Así lo reclamamos No, no, por favor No, no, no te vayas ¿Qué pasa? Me ataca al vivo ¿Viste que Damian? Marcel Marzor Vos tenés que hacer Shakespeare Date cuenta que a Mansito Que lo quiero mucho ¿no? Sí No tiene nada que ver con él No es personal contra él Vinieron los peinados Le cortaban el pelo ¿Qué querés? Yo como no tengo pelo ¿Qué querés? Algo hago Que me maquillen por ejemplo ¿Cómo estoy yo? Pero que pase Paola Marrao Nuestra maquilladora Señora, señora Para que vean lo que es muchachos de esta producción Que la verdad La verdad que sí Maquillado, peinado Peinado conmigo Peinado conmigo Esta manzana deliciosa Hay que traer más Hay que elaborar ahí con Gerardo Nieto un poquito Paola que es la maquilladora oficial del programa y que la verdad nos da una mano barba Paola Marrao Maquilladora profesional Facebook Atelier Paola Marrao o se pueden comunicar al 094-222-976 ¿Qué hacés? Polaco, sos un atrevido Polaco Tengo la de... Tenemos dos músicos No, ese no es Paola Un aplauso Un casamiento, un cumpleaños si querés, de todo Body painting para el mundo Ya está Producciones, lo que sea Paola Me quedan dos preguntas La primera Se la voy a la porja se la quieren cantar no creo y después la otra va a quedar como gancho el tema del gimnasio tuyo porque sé que que entrena muy fuerte y para la gente que quiera estar está bueno para ver como entrenan de verdad No, pero esto es de verdad porque tengo la suerte que mi hermano hizo boxeo y fue ahí y dijo que entrena fuerte Che, ¿pero por qué no vamos a guantear y hacemos las tomitas y después las tomas No, 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 no en serio ¿Podemos ir? ¿Tiene que bajar un programa ya? ¿Dónde es el fighting mode? Yo quiero guantear con Javier Carlos Lo voy a destruir ¿Dónde es el fighting mode? El famoso conocido como el gimnasio de los ratones Al lado de la serie vieja de Cerros en Grecia Esquina Prusia Espectacular La biblioteca del Cerro antes Ahí se va a ser Cerro vieja Ahí se entrena de verdad El único que voy a decir Mano a mano con Conde ya te aviso Mirá, esto no le gusta a Martín que yo diga yo pero yo estuve un año haciendo bolsas, sombras no sé qué historia me subí al ring un round solo nunca más nunca más nunca más y fue con mi hermano me hacía Magui y yo para acá para acá empezaron a reír todos Pero ha pasado ahora el fútbol profesional incluso de selección han entrenado y se han preparado en el gimnasio de verdad bueno decirlo y corrían y salíamos a correr y era un disparate corrían 12 kilómetros como diciendo hola ¿no? pero subían al ring y no podían hacer un round de 3 minutos No me te mata lo que pasa es el mismo es diferente es diferente la tensión es diferente la tensión la tensión es diferente la tensión es diferente o toco yo la guitarra no, no, no cuál es la segunda no, no la segunda la segunda la segunda A mi me pasó una fiesta de electrónica, todos colores, luces, no se que historia, vienen a las 4 de la mañana y me dicen acá disculpame, sé que estoy contratado para fiesta electrónica, te animas a pasar por la estrella? No, no, no te estoy diciendo que lo que tienen ustedes es que de repente tenés al tipo que dice no, yo en plena lo escucho y después está en el auto al palo escuchando. Hay mucha hipocresía con los músicos con Ricardo, pero bueno es un tema viejísimo ¿no? Pero la hipocresía Gerardo la hace la gente, no los músicos, nosotros tenemos buen trato con todos, incluso hasta intercambiamos músicos que no graban a nosotros, lo graban para bandas de rock, como no te va a gustar, etc. y tenemos tremenda onda. Igual, para ser sincero, ha decaído mucho el nivel de la música tradicional. Si, viene, viene. Pero lo que pasa es que tenemos, musicalmente hablando. Musicalmente hablando está malo, hoy tenemos la facilidad de que todos los medios por internet y eso se puedan abrir una página de Facebook y poder grabar en vivo y entonces nadie te lo, no hay una persona que te pueda hacer eso y no hay nadie que pueda medir, está bueno, está mal. El tema es que los medios lo pasan a esos temas y entonces publicitan las bandas por nada y cualquiera tiene la posibilidad de hacer eso. Pero eso mata también el negocio ¿no? Y se consume, yo creo que también es un producto de eso, de que la gente como quizás lo que dice ahí que es cierto, yo saco una banda totalmente amateur, hago una filmación en vivo o es un video en vivo que hay y como no tengo ningún costo, ningún gasto de nada, lo subo a mi Facebook, a mi página, lo paso por WhatsApp y tampoco tiene nadie que le digo a vos. Esto es tan mal, ¿cómo vas a grabar? Claro, claro. Como eso se hace popular igual porque... Entramos a grabar, caramos una nota, te puede decir él. Y bueno, pasó con Oscar y bueno, y con los regaladores de trabajo hoy en día, con Martín Usardi, etc. Que no nos deja pasar una. Yo hace dos años que estoy, perdón ¿no? Por terminar un disco y no me doy la voluntad de seguir cantando, lo dejé parado el disco. ¿Si? Por todas estas cosas. Porque si, ¿para qué me voy a matar si yo igual? Bueno, después del corte. A mi me piden los mismos temas y yo trabajo igual. Pero te quitan esas ganas de hacer cosas bien. Después en el corte les cuento un par de videoclips que estoy haciendo que ¡oh! Esto no quiere ensuciar a nadie. Lo que pasa es que hoy en día no debe rendir, ustedes me dirán sacar un disco, como es tan fácil el acceso a la música. No, no, hoy por hoy no. Yo creo que el disco es como una carta de presentación para el artista, así que bueno está, lancé un disco y eso es producto de un marketing, que uno puede ir a un canal, yo largo un disco y tengo el motivo de entrar, o sea lo que es el merchandise y todo eso, ir por el disco, pa, estar acá, pa, pa, producto de eso. Yo creo que ya no se compra disco, son mínimas las copias, o sea la venta de disco. Ojo, mirá que las productoras siguen insistiendo, si el mercado fuera tan chico y no se venderían, a mí que me mentían antes. Siempre mentiaron, no sé. No, pero no tanto en el género era tropical. El negocio que no funciona se roba. Salen sellos nuevos que uno no conoce. Nadie está perdiendo vida editando de hijos. Claro. No, eso sí, claro. Pero yo hablo al artista, yo hablo al artista, a uno le sirve yo creo como carta de presentación, obviamente también por el tema de las canciones, del derecho de intérprete, del derecho de autor, digo eso sí, obviamente no, o sea el tema yo registro, pero como venta de llevarte un porcentaje al artista por el disco, yo creo que eso ha variado en mucho. Bueno, tenemos dos opciones, mirá de ahí se me ocurre la segunda, o cantamos un tema o Karil mano a mano y por la ficha. No te da, no te da. No quiero matar, ¡está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Y se lo dije moviendo donde me quieran que sí salgan. Donde se pare Karil, te dejo todo. Te voy a salvar antes de que te ruine. Gracias. Oh, perdón porque me va a salir mal. ¡No! Ya voy avisando y me va a salir mal. ¿Te jodes que nos vamos casados? ¡Nos estamos poniendo! ¡Estamos todos! ¡Ah! De repente. Alguien que hasta donde nos perdemos. De repente. Somos una prevención sexual. Sorprendente. Sí. ¡Sí! 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 SRL. Excavaciones y fletes. Venta de abono de todo tipo. Materiales para la construcción. Estamos en Ruta 5, Km 33, Camino 3 Bocas, Juanico. 2, 369, 3971, 093, 595, 494. trslazaro.hotmail.com Butacas UI. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones. Maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visitanos en Camino Casavalle 5166 o llamarnos al 2 323 85 00 o 094 450 376 butacas UI.com Confitería Paso de la Arena. Eventos y fiestas, cenas, de gala, cumpleaños de 15, casamientos, buffet, despedidas. Confitería Paso de la Arena. Luis Valle Berres 6465 2312 3464 2312 3831 o por nuestro correo jabates1 arroba hotmail.com ¡Apachelook! Si quieres vestirte bien, venite a Apache Look. ¡Apachelook! Si quieres vestirte bien, venite a Apache Look. ¡Apachelook! ¡Apachelook! En Apache Look encontras todo lo que buscas. ¡Apachelook! 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 ¿Pensas en reformar y no sabes cómo? Ferretería Nueva San Martín te espera con todo lo que necesitas. Visitanos en San Martín 3249 o llamanos al 2209 2443. No te olvides, todo lo que necesitas está en Ferretería Nueva San Martín. 2209 2443. Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sallago 1008 Esquina Ariel. Electroled. Conectamos tu energía. Parrillada Club Huracán. Les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería. Abierto de lunes a domingos. Servicio de delivery sin cargo. De 11 a 16 horas. Y de 19 a 23.30. Telefonos 096 216 512 o 2 314 59 88. Artesanos en muebles. Cocinas y baños. Muebles en general. Aberturas, escaleras, instalaciones comerciales. General Flores 986 Las Piedras. Telefax 2365 2782. Celular 099 321 080. Artesanos en muebles. Arroba gmail.com. www.artesanosenmuebles.com. MB Carpintería. Estructurada. Para ofrecer la opción de acceder a un producto ya resuelto, funcional y ergonómico. Nuestra mano de obra calificada para implementar mejoras continuas y diseñar nuevas líneas. Nos encontramos en Joaquín de la Sagra 2762. Telefono 2-525-9048 o 2-525-8242. Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, carita y sol, junto a la arena en la playa. A ver. ¿Son ustedes de hacer algún rumbo de distinto? ¿Ustedes son de hacer otra... cuando se ponen a zapar de repente? Aquí me pongo a cantar, con mi guitarra campera. Aquí me pongo a cantar, con mi guitarra campera. y en la cabeza es Gerardo los que juegan carrera. ¿Se ponen a zapar con otros estilos musicales o no? A mi me gusta cantar cualquier cosa pero los emociones, me encanta. Cuando estoy en los cumpleaños, cosas así, viste que se da, se da a veces con ronda de amigos, no se da siempre, viste, no soy un arrocolo humano, me gusta cantar cuando estoy con amigos, con guitarra y cantar otras cosas, me gusta cantar mucho poplores. Me encanta. Me encanta y bueno, tengo amigos vecinos que son tipos que les gusta la viola, que rumbean un poco, canturrean un poco y estamos ahí siempre. ¿Vos también? Yo también, claro. ¿Otras cosas o siempre? No, otras cosas. ¿Te ve aburrir capaz tu mismo rulo? Claro. Si, es que a veces lo cantaba de cantate una, gordo, me dicen gordo, siempre fui gordo, cantate una, cantate una y siempre quieren una tropica y a veces uno claro se siente malo, se discuta mal, escuchar también y cantar cosas de otro género. Lo que pasa es que a uno le gusta cantar en síntesis y cuando a uno le gusta cantar le gusta impulsionar en otras cosas, le gusta probar, le gusta buscar cosas diferentes para cantar. Solo en cantar era un gran segmento de un programa. Solo en cantar. Ahora le quiero preguntar el ratón. ¿Qué te vas a preguntar? ¿Qué te gusta jugar en el mundo? ¿Apas que te gusta otro deporte que no es el boxeo? ¿Te gusta otro deporte? No, no, no. ¿No? No, me gusta, sí, me gusta el fútbol, me gusta el ping pong, me gusta todo, todo. ¿El ping pong? ¿Quieres encarar? Es espectacular. Yo jugaba cuando era más chico a la plaza once que parábamos una banda de pibes y ahí jugábamos el ping pong. ¿No te gusta el ping pong a vos? No, no te pido porque es la mente. Es ping pong, ah, lo hago, el niño, lo agarrajo. ¿Qué cuadrado se repita? ¿Qué cuadrado se repita? ¿Qué cuadrado se repita? No es ping pong. Uy, como toca la pelotita. Mirá, te manté el rojo tengo. ¿Qué hacías? Si, si. Me gusta todo tipo deportes porque bueno, en eso. Contame un poco de esa experiencia en el reality en México, donde perdes la final, el control local, que es más difícil que... Me quería matar. Me quería matar. ¿Qué año fue eso? ¿2011? Sí, 2012. Me quería matar porque había 100 mil dólares que ganaba. ¿Si es Lucas Verde ganador? Claro, yo cuando empecé la primera pelea... Yo me pego hasta yo. Pensaba en los Franklin, tenía los Franklin. Peleaba, tenía la cara de Franklin. ¿Te daba contrato? Digo, ¿sabes lo que es Lucas Verde? Para mí... Para cualquier persona, ¿no? No, pero un deportista que ha pasado un montón de cosas, como hablábamos hoy, era un montón de guistas, me había cambiado la vida. Y está, empecé a dar más como... Me quería matar porque el juez me saca mal. Pero regalaste fenómenos también, ¿no? Sí, sí, sí. El favorito creo que era... El americano, el estadounidense, que venía invicto, con 25 pelés invicto, con 20 knockados, pegaba con una muria, pegaba fortísimo, pero no... Yo pensaba en la guista, loco, ya no fui un montón de guista. ¿Te imaginas? Yo es mejor que yo. Claro, un hombre viejo peluca... ¿Entendés? Me muero, me muero. ¿Entendés? Me muero, me muero. Pelea por 100 millones de dólares. Claro, tiene un pozo... Por eso a mí me choca eso, viste, que veo un tipo afuera, 100 millones de dólares. Veo acá y le pagan 500 pesos por una peluca. Por eso te digo... Pelea por un punch y una coca cola. Y vos te grabaste todas las semanas, te tortillaron todos los días... Y que no... Nosotros hace 28 años de canto, tengo más de 25 discos de oro, 26, 28 discos de oro Caribe, no sé, como 8 o 9 discos de oro. No, pero es verdad eso, viste. Lo que pasa es que ellos son diferentes de rolas. Vos ponen... Voy a hacer una expresión que está mal, ¿no? Pero me... ¿Sabes cómo me dicen a mí? Y si lo decís con ese tono... No le quiero decir nada. Agarrate Catalina, la muera. Voy a decir delicadamente. No hay delicado contigo me parece. No, excremento de plástico. ¿Por qué? Puro brillo y poca mosca. Por eso también. Exacto, bueno. Vos estuviste en la época dorada. Acá se da la inversa con 27 grandes palettes. Te voy a decir. ¿La época dorada que de repente capaz que le levantaban la palabra a la plata? Y ahora... No, no, yo no me puedo quejar. No, yo como vivo, vivo bien. A mí no quiero más de lo que tengo aparte. Ah, está bien. Me gustaría mantenerme. Me preocupa si el futuro porque cantar no es toda la vida. Inclusioné en algunos negocios, todavía no me salió el negocio que iba. Con esto. No, con esto puedo seguir. Con esto me mantengo. Yo lo que tengo ya está, está. No quiero más nada de lo que tengo. Muy bien. Tengo tres hijas divinas, una casa... Está bien. Chao. Yo lo que sé. No lo que sé. Comentá, comentá. Esa es la casa eso. Esa es la casa... Es la casa... Es la casa. Es la casa. Es la casa... Mi casa está ahí, soy mis hijas de mi familia. Es super padre. Es eso. Es eso lo que dice él, ¿entendés? Claro. Me separé, pero me separé. No quiere decir que no tenga... Mi familia sí... No, pichame cuando pueda. No, ni ya. No. Yo sé, si quieres llorar, llorar. No. Este es el espacio de catarsis en contra de nada. Ahora le toca con todo. Está así. Tenés que llorar algo. Tenés que llorar una pena. Sí. Ah, pará. Perdón. No, 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 no. No, boludo eso. No, boludo eso. No, boludo eso. No. No, boludo eso. No, boludo eso. Al único... Al único que no hay que besar. Aunque no pareciera, me paré. Hágan un efecto con la cámara. Ah, me pon... Ah, me pon... No, perdón, perdón. No, perdón, perdón que viste que... Si, si. No la charla así, el tipo onda, vamos tirando los dados ahí arriba y se van acomodando... Y después hable lado, eh. Viste que pim, uno para atrás, para adelante. yo tomo la fila ¿qué pasó cariño? y el juez me robó me robó manes pero ¿cómo fue la pelea? en el juez llega la pelea vamos en el sexto round lo abrazo al mexicano le digo está, tenía 10 rampas aparte estaba en la altura de 3200 metros de altura es una banda para nosotros le hago una niña a mi hermano te iba a tomar ahora te agarro pelaza miren el lugar de la altura son 3200 metros para nosotros es la altura abrazo a mi hermano, abrazo al rival le hago una niña a mi hermano me digo tranquilo que voy a tirar todos los últimos rounds y el mexicano empieza a tirar manos yo me aguanto en un toque me empuja el juez y me hace así y digo ¿qué hace? hablando mal perdón si, si, pedazo de mi hijo me estoy jugando una vida y me siento exactamente jugando todo ¿entendés? y no puede ganar un uruguayo un reality en México y es como que salgando por cantalos y se ha ganado un uruguayo le ganamos la copa américa me dicen entrenador a la salida que le fui a buscar al tipo me quedo con la sangre del loco con el rival que tengo en frente la culpa la tenia el juez era mal el juez arrancaba y lo veía hasta piñazo te podían arruinar aparte parecía Mario Moreno tenia la igualcita llena de bronca y le digo me mataste y tuve 4 meses acá y me viniste a arruinar la pelea no wey no wey no wey no wey no wey no se creo que ustedes son 3 millones nosotros somos 120 millones aquí le vendemos reality si le ganaron uruguayo que son 3 millones claro era el océano o nada claro el océano nada me llevé la bronca todo la lagrima parecía una nena llorando entendes yo me tenia costado puede ser que te lleve una propuesta mexicano de bronca danes vos o ganes yo hacemos mitad y mitad yo voy a todo el loco vino y me dijo lo hacemos asi esto es polenta oye wey a mi me saluda mentira al piso eso te tenia miedo te lo tenia miedo la veía venir el tipo te lo juro por mis hijas cuando yo llegué llegué a México era el mas chiquito de todos el mas chiquito de todos oye wey tu te vas a hacer la primera ronda yo vengo a buscar a Sinluca uruguay voceo no existia uruguay o México estoy hablando hace como 6 años atrás había filipinos había filipinos donde estaban todos los mexicanos le habia de todo 20 voceadores era todo contra México yo no se llaman Sinluca tenia un hambre un hambre de llegar a mi casa con 100 mil dólares igual tenia nena pesado porque los filipinos tienen aparte del tema de Taiwondo aparte los filipinos son maquina y los mexicanos te pueden imaginar te quedan de cara los macetazos a la cabeza y te siempre por eso te digo yo tuve la suerte de estar en México los locos te paran igual el país para ir a ver una pelea que de repente un partido se juega en la final de lo que fuese lo que pasa es que ellos son 120 millones salen voceadores bajo las piedras que pasa el uruguayo ve a un uruguayo y un uruguayo triunfamos a todos lados que la gente no sabe eso por eso hay que valorar los valores que tenemos acá porque el valor que tenia acá lo lleva a cualquiera del mundo que se adapta a lo que sea me paso a mi loco nadie pensaba en México que estaban los mejores del mundo que estaban todos unos uruguayos llegaron a la final de un rally pero como haces ahí vas como un equipo vas solo solo contra el mundo vas solo entrenado solo no que pasa te ponen un entrenador me ponen un entrenador mexicano todavía a México entende? uno iba yo era yo estaba jugando ay como vas a bajarse a la cuerda 2 horas la final lo llevo de baile no pero se va por la sábado la final venia venia yo me tenia que levantar a las 5 de la mañana el tipo se levantaba a las 9 descansaba todas las noches tranquilo a las 5 de la mañana me ponian la cámara y digo que haces vos colgados viste dale wey levantate que el cordero y digo pero por acá son las 5 de la mañana porque no vas a llamar al otro no al otro tiene que ir mas tarde porque ustedes no se pueden cruzar que a la final era toda una cama pero así mismo llegue hasta los séptimos grados después me saco porque la veian fea después no pudiste morder algo mas de decir bueno llámenme si tuvieron un par de propuestas un monton de cosas tuve hice un par de viajecitos pero igual de 100 mil dólares a ganar los pesos chicos entende? a ganar 10 mil y hacerte romper la cabeza entende? yo ahora pienso en otra cabeza yo pienso tener una buena pelea no tengo hija mis hijas en la ultima pelea me peleé con un panameño me di un cabezazo acá y mis dos hijas estaban mirando la tele y lloraban a mal no te quieres seguir dando acuerdas no? pero de 40 peleas 2 perdidas no mas? no es que yo estuve número 10 en el ranking mundial igual viste? estuve número 2 del consejo mundial que es tan importante que era el cinto vino suleyman yo tengo un huasaka que me mando mi hermano que no lo puedo creer loco me hace llorar la cosa que me mando lo voy a hacer escuchar después perdón que monopolice pero porque no te vas para otro lado? lo que pasa es que la gente ahora no apuesta, apuestan si pero con que me voy yo y dejo mis dos hijas y mis señoras todo un tema lo que pasa psicológicamente es imposible claro aparte el tema es si voy a apostar a mi tengo mis hijas si estaría bueno que permitime perdón que de repente alguna yo sé que este programa se va a mirar aparte está muy bueno y sé que ve mucha gente está al otro lado mirando que de repente una empresa, fábrica lo que sea pues te decís bueno Karim mirá yo qué sé estaría bueno tanto a ver como otros más mirá escuché una cosa mirá y capaz que alguna empresa que tiene proyectos te damos sponsor sponsor si yo hago esta pelea con el panameño y yo me tengo una asfesía que lo saco porque hay guerra claro ya hay guerra de verdad porque hubieron un par de peleadas hubieron después la pelea yo me quemé con él le dije que era cagón me di un cabezazo y me sacraba mucho y me lo jugué y dice dame un ramá que te lo voy a matar y el loco hacía mueca así y me dio el el cabezazo como que yo no quería seguir voy le doy la vuelta y le digo hijo de puta te voy a levantar la cabeza cuando te vas a abrir y le digo ya vamos a pelear le digo peleo acá o en Panamá donde vos quieras que pasa loco ahora pedí en país parcial para pelear yo peleo en Buenos Aires le digo lo peleo en la casa de él le digo a quien en la casa lo peleo porque lo tenía ahí claro aparte me metió una piña me dejó en el segundo lado me tiró para el piso me tuvo que levantar aparte cuando ya peleas y te medís con él ya mas o menos sabés lo que da claro pero la comisión que tiene este tipo después ya sabés no pero cuando me parece cuando sentí los goles pero lo que hace ya sabés pero el promotor de Estados Unidos me dijo vos ratón estás seguro de que querés pelear pero volando pero quiero pelear mirá que te estoy por ladrones no me importa lo pegue hasta mañana y yo se lo quedo hoy ¿entendés? y lo voy a pelear ahora el 11 de Agosto si no voy a andar por BT20 y se sport lo va a pasar ¿viste? voy a pelear la revancha con él y le voy a arrancar la cabeza después tengo dos peleitas mas y si Dios me ayuda ya viene la chance mundialista que vamos otra vez por el centro mundial hay que pasar vamos y si no vamos a pisar con nosotros claro si no me como padre pisar ahora que me haces parry el programa y nosotros somos los 4 panelistas estamos invitados a la pelea ¿no? claro le tiramos la remera del programa a nosotros si llegan a confundir con la toalla vas a caer y nos matan todos si no claro voy a meter bastante baile antes para ver ese fin de semana es verdad es eso si viajo si viajo a verte si viajo a verte vos me comprometí en la tele hablando de tiratoalla viejo que es una nota media cortita en filipino una pelea con el filipino pegaba mas que una vaca mas que un toro pegaba como un animal mas que una madre enojada si tenia 20 peleas 19 por nocavo si bazooka ganar si estabamos en el tercer round cuarto round llevo arrancados todos partidos todos cortados tengo tajos por todos lados bueno me dice mi hermano lo que no si entabamos saliendo yo tenía 24 años era joven yo todavía tenía 25 peleas invicto yo y me dice hacía algo digo que voy a hacer si pegás como una madre no veo nada no te tiro la toalla digo no no vamos a ver que dice el juez el primero que me saque el juez es morir bueno me pongo ahí te la tiro gritando ahí y bueno me quedo con la cuerda así dije que me saque el juez y me saco el juez la toalla quedo porque con mi hermano siempre lo recordamos eso fue en filipina si fue por un tema económico una buena bolsa fue por la necesidad también que hacía como un señor peleaba y peleé un domingo a las 6 de la mañana que no sabía ni donde estaba parado ¿cuántas horas de viaje pusiste? 24 horas no 36 horas todo el viaje y llegaste un sábado la piernita salí de ahí del avión salí a correr a bajar 2 kilos no es que comentaba que fuiste en primera clase ¿no? si 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 te podés imaginar que debajo las maletas una avioneta la de fluna ahí te podés imaginar iba en la cola y la veo bueno la más pasa al escano que acá ya no es necesario escucha grantos Gerardo ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer? otra cosa ¿cómo hacés vos? con el tema no por tirarte los años claro 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 pero vamos la dejamos para el que viene la dejamos para el que viene la dejamos para el que viene el futuro ¿no? digo yo considero que si uno hace las cosas bien y realmente se toma la carrera de uno como realmente tiene que ser profesional cuidando todos los detalles yo creo que las modas son modas hay que respetarlas y uno siempre tiene que tratar de acomodar el cuerpo a donde va la ola masiva ¿no? que en este caso bueno como estamos hablando hay se rompió un caño de bandas nuevas que todos tienen derecho a laburar y eso es bueno decirlo también ¿no? todos tenemos derecho a trabajar pero no todos pero hay casos que no vale la redundancia y bueno y este yo creo que si uno se toma las cosas con respeto como estamos hablando recién y hace las cosas como realmente tiene que ser yo creo que a la larga es lo que hace que uno perdure en el mercado y pueda trabajar sin ningún tipo de problema a veces como todo ¿no? como dice el famoso dicho mucha chaura por un trompo solo de repente no hay tanto buriche como antes como es más fácil sale cada vez más banda creo que por semana están saliendo una o dos bandas si no me equivoco cada vez hay menos boliche y bueno uno creo que tiene que hacer las cosas con con la meta de aspirar a más yo en este caso estoy grabando Salsa en Puerto Rico que ahora ya estoy si viajo ahora dentro más o menos con Barlini ¿no? si claro con la producción de Juan Carlos Cáceres y de Emilio Barlini y bueno estamos grabando allá a ver si que podemos hacer de una producción de otro artista que que había quedado con temas que bueno que también haya evolucionado y bueno la salsa se modernizó ya no es tan clásica como antes el consumismo pero bueno queremos hacer algo lindo respetando lo que es digamos la salsa pero algo que pueda innovar más allá que es muy difícil ¿no? bien señores hacemos un nuevo corte aquí en contra de la raya antes nos vamos con un consejito de Daniel Arimoto Belvedere Carlos María Ramírez Frente al Cementerio Paso de la Arena Luis Valle de Barres y Arte Madera diseño de espacio Camino de los orientales 21 teléfono 098 235 384 Butacazui Butacazui 15 casamientos buffet despedidas confitería paso de la arena Luis Valle de Barres 6465 2312 34 64 2312 38 31 o por nuestro correo jabates1 arroba hotmail.com si necesita calidad cortiluz 2 507 0358 2 401 4188 cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy parrillada club huracán les ofrece una gran variedad en parrilla, minutas, pizzería y chevetería abierto de lunes a domingos servicio de delivery sin cargo de 11 a 16 horas y de 19 a 23.30 teléfonos 096 216 512 o 2 314 59 88 Si quieres vestirte bien en un lugar tan especial apache look apache look apache look apache look si tu quieres vestirte bien venite apache look apache look apache look apache look apache look en apache look encontras todo lo que buscas agraciada 2953 apache look un flechazo al corazón ajá apache look ahora vestirse bien apache look apache look Un flechazo al corazón, ahora vestirse bien se llama Pachelook. O 2-525-8242. DD UruService, reparación de PC, impresoras, 18 de julio 1066, local 53. Comuníquese al 2-902-2057. Visite nuestra página www.dduruservice.com.uy O nuestro correo, ventas arroba dduruservice.com.uy Bienvenidos todos al último bloque de Contra la Raya, que pena que el corto nos ha quedado corramos muchachos. Se ríen. Me lo ponen enfrente y yo me toqué riendo, arrancamos riéndonos. Todos los bloques han venido con la matemática, arrancamos riéndonos porque el corte es la cruzada. Che que lindo se pasa acá. Comieron bien, tomaron bien, está acá. Y no saben, yo les quería decir que tenemos regalos, muchachos miren lo que tenemos acá, denseador, sabor intenso, Javier, un botazo, el muchachos miren. Había café, había yerba, muy plano, denseador, sabor intenso, la mejor, espectacular. Que por supuesto para los muchachos, evidentemente. Se puede dejar acá, ¿no? No, la dejas ahí muy bien. Es que no sé realmente si es, es que no sé si se le va a poner en serio, pero me miró feo. Si dijeron vos después, bueno, no, porque era de nosotros, no, no, es que se me hicieron dejarlo aquí. Son malos, que la parió, eh. Estamos encarando la recta final del programa, que estuvo muy bueno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Vamos a ver lo que tienen a futuro, lo que se viene de forma inmediata para vos ratón, una pelea con el panameño, como dijiste. La pelea con el panameño. Pero se enfoca vos. Igual, hablando mal, yo voy a morder un huevo igual. Qué rico. Claro, porque una cosa es el golpe bajo, pero morder un huevo no sé. No, eso vale. No, vale todo. No pensás grito eso. Cualquier ojo no, es mordido. Ganar lo tengo que ganar, viste como Tyson mordió la oreja, yo no creo que me agarre para morderle un huevo, es una pana de ciega. Tendré que agachar para... No sé tú, pero bueno, nunca me ha pasado. Es alto, es alto panameño. Es alto. Es alto. Igual todo es más alto. Siempre me pasa. Es alto y tiene cara de malo. Por eso el izquierdo. Yo en el pesaje me tiro. Igual todo es más alto para mí. No es por nada, no es por la altura ni nada. Ahora aunque no quede en querer estoy sentado, no estoy parado. Está, yo con el panameño el 11 de agosto, bueno si Dios quiere, esperemos que Dios me ilumine. Pero estamos confiados como él. Ya le va a arruinar la cabeza si Dios quiere. Vamos a reír. Vamos a reír. Vamos a reír. Hay una cosa que no sé si juega o no, después se logra subir, pero estoy seguro que el panameño en este momento está pensando en cualquier otra cosa y vos estás con él acá. O sea, no sé si eso pesa, pero... No sé si eso pesa, pero... Sí, vos tiene que pesa. Es como un cantado, pero lejano antes... Yo tengo que ir a romperlo todo el panameño. La auténtica le arranco la cabeza, te lo juro. Todos los uruguayos tenemos que pensar que Karim le va a romper la cabeza. El poder de atracción, así me ayuda. Energía. Energía positiva. Trabajemos para romperle bien la cabeza. Trabajemos para romper la cabeza el panameño hijo del trigo de nosotros. Arrancó diciendo valores. Llamaron recién que estuvo naciente el panameño traumatismo de cráneo y se cayó la pelea. ¿Y usted? Arrancó valores. Lo vendió el personaje que era... El padre. El padre. Era un sabio. Se fue de sacar porque... ¿Cómo? A ustedes ahora... ¿Qué se nos viene? ¿Damián Descaro? Si bien, la verdad que bien grabando. Ahora nuevamente esta etapa nuevo que hay desde que todo el mundo graba los famosos videos. Pero bueno en este caso vamos a tratar de hacer una buena producción. Junto con la productora que es programa Producciones. Se vienen canciones nuevas que bueno que esta bueno decirlo que van a ser de autoría nacional. Creo que bueno. Que también esta bueno no caer en eso de... Hace poquito lanzó un disco que se llama Respirando que tiene mas del 95% de las canciones son de autores nacionales también. Que eso es bueno decirlo. Este... Se viene y viaja a Puerto Rico. Este... Si. Es muy complicado allá porque bueno es como Brasil. Viste. Se hace un poquito de arena y sale... Y sale entre vos. Viste botijita con la pelotita así. Bueno allá es lo mismo. Cantan todo. Desde la madre hasta el padre. Todos son fenómenos. Y bueno y también se viene el carnaval. Un año... Otro más. Si me sumo este año con unos muchachos. Bueno junto al... Con tremendo plantel que el año pasado no salieron pero bueno vuelven prácticamente de un primer premio. Porque el último año que salieron ganaron. El mismo plantel. Este... Y bueno como siempre trabajando a full y... Buscando un lado positivo a todo este... Y... Y tomándome lo que es la carrera. Este... Vocalizando con mi profesor. Yo nunca descuido lo que es el área de física. Me entreno y bueno también lo que es este... Vocal de este trato de ir dos meses por semana a vocalizar. Bueno y como siempre mirando a futuro ¿no? ¿Y Gerardo? Tipo he hecho ya... Se mira a futuro o se mira a corto plazo. Se mira a futuro. Se mira a futuro. ¿Qué tal? Prácticamente. No, no, no. No, no, no. Si estuve... Veo como me quieren tirar roya y... No lo descré pero... Le faltó decir... Y ahora va a arrancar el técnico. El pancito, el pancito. Tirando pan en la plaza. Yo mirá digo... Antes... Me estuve estrenando con el pan en la plaza. No, no, no. Antes de que Gerardo hable... Y digo... Y no es que uno lo... Lo alagre porque somos amigos y estas cosas también las hablamos. Esa es que yo le pregunto mucho. Este... Que... Me encantaría... Y mirá que va a ser en el mundo de ofender... Llegar... O sea... El tiempo que tiene él... Lo que ha logrado él... Y la edad que tiene... Porque no es una persona vieja... O sea... Porque presentamos como que... Va Gerardo... No es más... No... Que patriarca a los pájaros... No... O sea... Yo me encantaría... Llegar... A la edad de él... Como de otro referente que hay cantando... Llegar... En... Buena salud y en buen estado... Vocal... No... Que creo que... Que es el más complicado... Llegar a esa edad... Como está el tacto de la garganta... Creo que... Hoy por hoy lo más complicado... Y es mi problema... La garganta como la tiene... Mirá... Lo hablamos a la tanda... Lo hablamos a la tanda... Llegar... Llegar sin... Llegar sin garganta... Está bien acá... Llegar sin voz... No sé... 5 de la mañana... 5 y media... No... Vos cuando llegás... Y el tipo te canta... Y sin ningún problema... Llegar así... No... Para eso es lo que dice Damián... Es muy fundamental... Yo tuve la suerte de ir a un profesor... Y estudiar... Y después tomarme lo serio... Porque yo... Es un ritual... Yo cuando tengo toque... Llega el fin de semana... Y si es un viernes... Yo ese viernes... Ya soy diferente... Ya estoy pensando que voy a descansar... Como descansar... Ya estoy concentrado... Como en la peli... Estoy concentrado... Aunque tenga un baile... Aunque sea... No sé... Peor baile que fuera... No importa... Yo lo tomo con la... Con esa... Con ese compromiso... Como que... Como que es... Chao... Ustedes de medias en el cuadrado... Si... Y siempre fue así... En todos los escenarios que tuve en mi vida... Estos... Bueno... Se me viene a pasar... Eso nervio... Ah... Ya queda... Yo sé que queda poco tiempo... Tengo proyectos... Tengo proyectos... A corto plazo... Tengo un proyecto... No... No... En realidad... Tengo un montón de proyectos... Eh... Un disco que voy a hacer... Si Dios quiere... Con... Con artistas... De mi género... Y de otros géneros... Invitados a cantar... De distintos géneros... Que está bueno... Eh... Referentes... Que se ha dado la posibilidad... De cantar con ellos... Como... 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 Cari... La Triple Ness... Gente de otros palos... Que está bueno... Compartir eso... Está genial... Y voy a hacer un disco... Que canten... Este... Temas míos... Y bueno... Conmigo... Claro... Todo clásico... Este más medio... Está buenísimo Con... Conm快 feminismo... Con National... Con pedazo de... Si es folklore, vresvincio... Si es folklore... Un pedazo de milonga, lo que sea... Le acuerdo al acompañante... Le acuerdo... Está bueno... Excelente. Itá... Buenísimo... Muchachos... No... ¿ render...? No, no, no.. Los guantos... Viajar... también hubo posibilidades... Gracias... Que era el o jeśli sinfónico... Eso es bueno... Eso el punto. lo pedí como el Fata? Yo lo pedí una vez y me dieron las alas y esta rosa, eso pasó hace tiempo, sí, antes que el Fata y sí, me dieron como un vuelto. Como un vuelto, así está. Vos lo mandaste por Twitter, otro caso ¿eh? No, yo no uso las redes, yo sé que es un defecto, pero estoy buscando a la persona que maneje eso, a mí no me gusta hacerlo, estoy tratando de que mi carrera sea profesional como tiene que ser la carrera. De acuerdo. Y tratando de cambiar esa mentalidad que tenemos en la música tropical, que a veces es muy mediocre. Entonces quiero trabajar como hacen en el palo de rock, que trabajan muy bien, tienen managers, mueven todas esas cosas. Y que hacen cargos. Sí, tienen cargos para cada cosa. Y está bueno eso, hay que copiar las cosas, los ejemplos buenos, viste. Y yo veo que en el rock y en otros palos no hay tanta competencia desleal, por ejemplo, al contrario, trabajan juntos para hacer cosas. Nosotros estamos siempre peleados, a ver quién suena aquel, suena mejor que este, vos cantas mejor, aquel, eso es horrible. Eso se palpa de afuera. Eso es la mediocridad que tenemos en la música tropical y hay que hacer, hay que asumir y aceptar perfecto. Para cambiar hay que aceptar lo que somos. Creo que hay mucha mediocridad en la música tropical y yo quiero cambiar un poco eso. Bien de bien. Ese es mi proyecto para este año. Bien de bien, notable. Bien de bien. Bueno, vamos a cerrar esta parte del programa con un tema de Damián y Tarramano, está afinando un poquito. Viejo Río Cosquín. Buenísima esa. Y después nos vamos con un informe espectacular con Daniel Baldi que va a presentar su película Miss Mundial en horas nada más. Un mano a mano que tuvimos con Daniel Baldi hablando, repito, sobre su carrera, sobre esta faceta como escritor y sobre su película Miss Mundial. Vámonos con Dami. Ya lo despedimos y ya lo despedimos los muchachos con un fuerte aplauso de todos. Toro mata ahí, toro mata, toro mata, rumbo en veros, toro mata. Ves el foro. Toro mata ahí, toro mata, toro mata, rumbo en veros, toro mata. Toro viejo se murió, mañana comemos carne, toro mata, toro, toro. Toro viejo se murió, mañana comemos carne, toro mata. Dice el coro. ¡Vamos! Toro mata ahí, toro mata. ¡Vamos! Toro mata, rumbo en veros, toro mata. ¡Eso es! Toro mata ahí, toro mata, toro mata, rumbo en veros, toro mata. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Dani, gracias por recibirnos, la verdad un gusto y te vinimos a invadir un poquito ¿no? Encantado, acá cuando juego de local estoy más tranquilo, fíjate que estoy con mis nenas, con la familia. ¿Cómo se llama esta belleza que tenemos acá? Caterina. ¿Caterina? Vos sabés que Caterina le da nombre a un libro que escribí el año pasado que se llama Caterina, la veo a la niña y bueno hago un poco como que lo escribe ella y narra todo lo que vive acá en el hogar. Te ponés un poco en la piel de ella. En la piel de ella. Muy bueno. Toda la descripción de ella, de los padres, de los locos que estamos los padres muchas veces, con una mirada bastante cómica ¿no? Claro. Pero nos muestra tal cual somos. Sí, por supuesto. Muchas historias. Yo creo que el secreto que tienen muchas veces los mensajes que intento abordar en las historias y por qué muchas veces los lectores se sienten identificados con los personajes es porque son personajes que todos conocemos, son cotidianos, están en la esquina de tu casa, en el barrio y yo creo que cuando abordás así la temática, muchas veces son temáticas hasta complejas pero todo pasa a ser más fácil y el gurí o el adulto se sienten que están viviendo ellos la historia y ese es el key del asunto. Esto fue siempre así porque ya hace muchos años, ¿tenés cuántas ediciones arriba? Y tengo 16 libros. ¿16 libros? Sí, sí. Es terrible. Es mucho. Es un montón. Sí, sí, sí. ¿Y qué edad tenés, 35, 36? 35, 36. Sí, sí. Yo tengo una ventaja que vengo escribiendo desde el liceo, entonces siempre tengo material para que vea la luz. Yo creo que no son libros de fútbol lo que yo escribo y justamente son historias de vida, los personajes, me doy el lujo y el privilegio de escribir lo que quiero y el fútbol como está en nuestro ADN y todos estamos en cierta manera directa o indirectamente relacionados con el fútbol no se me hace difícil meter el mundo fútbol entreverado con la historia. Tengo muy poco hoy día en librerías. Es el desafío de la montaña y es la botella Fútbol Club que fue lo que me ayudó a... Pero aparte tiene una historia particular la botella Fútbol Club. Cuando yo voy a la editorial y presento el material que tenía, yo no lo iba a incluir. ¿No? Porque de hecho era el que menos trabajo me había costado escribir. No sabía si era una novela o era un cuentito. Era como que no lo había definido bien, que estaba como de relleno ahí. Y yo digo, bueno, meto todo, dale, sí. Y él me llama a la editorial y me dice, che, este está... Y cuando le doy una relectura y me pongo a corregirlo y digo, ah, claro, como las cosas a veces uno no se da cuenta. Está buenísimo la botella. Claro. Lo que pasa es que uno por ahí escribía con una visión más de adulto, porque era adulto. Y te dabas cuenta que para los Buris era un libro que tenía mucho sentido. Colonia del Sacramento tenía al Pollo Vidal como un jugador de fútbol que había logrado salir campeón de América con Peñarol. Teníamos, más reciente, cuando yo era adolescente, el Pachabarilco había logrado, pero los contaba con los dedos de una mano. Gilmar Villagrán en Argentina había triunfado, teníamos al Diablo González más histórico. 4 o 5, claro. Yo decía, porque yo voy a formar parte, pero a mí me ayuda, ¿qué pasa? Que Plaza se mete en el fútbol profesional. Claro. Entonces eso le dio vida a mucho más coloniense. Porque antes era venir a Montevideo y triunfar en Montevideo. Entonces eso te abrió las puertas para un montón de jóvenes de Colonia que lograron debutar en Plaza y hacer carrera. Exacto. A mí me pasó, debutó en Plaza y bueno, ahí me va bien. Pero lo hacía, ya te digo, disfrutando cada momento. Pero qué bueno que pudiste hacer, evidentemente, a ver, está claro, no hace falta mencionarlo, hay otra cabeza tuya, otra realidad diferente a la de muchos otros jugadores, pero que te permita disfrutar al momento que estás haciendo las cosas. Porque hiciste una carrera preciosa. Sí, sí, sí. Fuerte Peñarón, después te fuiste a Italia. Fuiste a México también. Fuiste a México. Fuiste a México. El Cruz Azul es un equipo gigante. Sí. Y yo siempre digo, el momento que más lo disfruté, lo que más disfruté del fútbol fue justamente cuando era más lúdico, que estaba más en mi ciudad. Después empezó como a pudrir todo mi representante, una cosa nefasta. Bueno y ahí es cuando enrabamos un poco tu realidad, lo que te pasó con Mi Mundial. Ahí va. Es una novela ultra exitosa y que se traspasa al cine. Sí. Muchas veces pasa, pero en Uruguay es un marco de difíciles. No, no, es raro. Es raro. Es raro. De hecho, de literatura infantil uruguaya es la segunda que va al cine y es la primera que no es con animación, es la primera con actores. Con actores, claro. Entonces, no es fácil, pero en Mi Mundial nace la idea de, quería, primero para darle fuerza, quería que el protagonista, el Buri contara la historia, porque acá en Uruguay muchas veces lo que padecen los Burices por tener el don de jugar bien a la pelota, que empieza desde la casa a hacer el centro del hogar. En el almuerzo y la cena se habla de los goles que hizo Juancito, viene el tío, voy y la abuela, voy y te doy plata por el gol que está. Ya desde chiquito empiezan a hacer el centro. Es cierto. Y ellos empiezan a transitar la vida, jugando la pelota, despertando la emoción en su entorno, porque juegan bien al barrio. Y después eso, bueno, a medida que va avanzando, empieza, y cuando aparecen los representantes y también está el desarraigo de tu ciudad, porque es del interior hacia la capital. Y ahí ese desfasaje de que vos empezás a hacer el sustento familiar de tus padres, porque dejaron de trabajar para acompañarte a vos, para venir acá, los sacás de esa situación como de pobreza, pero pasás a ser vos quien lleva adelante la familia. Entonces, son golpes muy duros y unas presiones muy grandes para los Burices, que se da. Y él, entonces el protagonista, nos describe todo lo que va viviendo, todo también, muchas veces, hasta tus padres pierden autoridad sobre vos. Claro. Porque el Buri deja de estudiar y el padre como que se enoja y eso, pero... Después lo termina aceptando. ¿Qué le voy a decir? Claro, si este me está salvando en definitiva. Exacto. Entonces, bueno, es difícil. Y quería contarlo para que vean lo que vive en los Burices, sobre todo. Llamé a Diego Lugano, que somos muy amigos, para que escribiera el prólogo, lo escribe. El libro sale antes del mundial de 2010 y una vez que un libro sale, bueno, deja de ser tuyo. Exacto. Después, que venga, que venga lo que sea. Y la evolución de mi mundial fue una cosa que yo jamás me esperaba. Arrolladora. Fue arrolladora. Vendió así, pa, 30 mil ejemplares en un año, cosa que... Acá en Uruguay si vendés 2, 3 mil... Ya estás loco de la vida. Ya estás bien. Claro. Vendió 30, así, se publicó en Argentina, en Paraguay, en Perú, en México. Y ahí me llamaron para la película, para... Yo digo, bueno, vamos arriba, sí. Y después empezó el camino de la película, que era bastante frustrante, porque tenían que hacer algo bien, bueno, de buena calidad, y necesitaban mucho dinero. Mucho dinero. Y conseguir dinero, las cifras que manejan, es casi imposible. Entonces, el año pasado ya estaban para tirar la toalla, después de 6 años de laburo, porque no llegaban a cubrir los costos, y mientras se están haciendo la cola para sacar la plata que habían generado durante esos años, pero que no les daba, ganan un fondo cruzable y demás, y logran... Mentime que se da toda esta situación. Por eso yo digo, tiene una fuerza mi mundial, que yo decía en los otros días en la presentación, para mí Tito dijo, no, ¿cómo van a sacar la plata? Claro, claro. Porque es un poco la historia de vida de él también. Es espectacular. Es como que cuando está para liquidar su vida, siempre le surge ahí una oportunidad. Y esto es fácil, la productora, Lucía Gavirio, tenía el número en la mano, estaba esperando, y le llega un mensaje de texto y le dice, ganó mi mundial, pero en vez de ponerle signo de aclamación, se equivocó la que se lo mandó y le mandó signo de pregunta. De interrogación, no te puedo creer. Entonces dice, ¿qué hago? Y se va del banco y dice, bueno, está, a ver, y ahí cuando llama empiezan a gritar. Es una historia increíble. Es increíble. ¿Cuánto opinás vos en la película? Evidentemente tenés un rol preponderante, por eso es el que la escribió, pero cuando ya pasa al tema del cine, evidentemente empiezan a jugar otros actores, productores, gente que entiende mucho de la situación, actores y demás. Totalmente, la única condición que puse cuando vinieron a proponerme llevarla al cine, fue, yo tengo que tener la última palabra en el guión, cada vez que hagan una versión del guión, me la dan, lo leo y digo, me gustó, no me gustó, esto está bien, esto está mal, y se respetó eso a rajatabra, cuando yo dije, este guión, porque no puede ser el libro trasladado a la película, es casi imposible, claro, hay cosas que hay que cambiarlas, modificarlas, hacer la adaptación al cine. Claro. Este, y cuando vimos que era, el mensaje estaba bien tratado y se lograba lo que se lograba en el libro, dije, ta, vamos arriba y acá le paso la pelota a ustedes que saben, los ángulos y… Claro, pero, ahí ni me metí. Aparte de ahí hay un reparto muy bueno, hay una estrella, yo creo que tener a César Troncoso debe haber sido un privilegio. Un tipo de una trayectoria impresionante. Verlo enganchado con la historia. Estaba metido. Totalmente, verlo orgulloso del papel que tenía que interpretar, pero en general se hizo todo un ambiente tan lindo, tan ameno, tan agradable, que todos aportaron lo que tenían que hacer y un poquito más, y eso se nota claramente. Cuando la ves o viste material ya, no se si la viste terminada. Vi muchas partes pero me negué a verla completa. ¿Y la vas a ver ahí cuando hagan el estreno en el cine? Quiero ser uno más. Que bueno que vas a tener. Igual los otros días se hizo una función para invitados, yo había invitado a Andrés Scotti y fue con la familia, y entonces digo, bueno me voy a aparecer al final a ver, a evaluar, que onda, porque si llegas y están todos riéndose. Claro, quiero entender de que. Claro, llegué a la sala, ya cuando estaba terminando, y termina la peli, prenden las luces, y voy a ver donde está Andrés, voy y estaba llorando así, y digo, y que te pareció, pará, no puedo hablar. Y Luis, flaca, flaca, llama a la mujer, y la mujer estaba llorando y claro, mirabas y estaban toda la sala, y después los comentarios eran, eso quiere decir que llegó, tocó. Bueno, no me queda otra que agradecerte, la verdad que un gustazo, y te deseamos toda la suerte del mundo con mi mundial, una novela preciosa, una película que tiene un reparto muy bueno, está muy bien dirigida también. Capo, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Estás bien? Bueno, vamos arriba entonces, carajo, vamos. Tiene un número 10 muy crack, es un diablo, lleva 21 goles en la liga, es cierto. De cada pelota se lo va a la vida, se lo va a la vida, ¿sí o no? ¡Listo! ¡Listo! Denme su tarea. Ya, Torres, vamos, no tengo tiempo, no la trajo. Otra vez. Esto tiene que venir firmado por sus padres, mañana. ¿Qué es esto? Me empecé a llorar a copiar la firma de mi padre. ¿Para qué? No me puedes hacer eso. Sí, seguro, no te puedo hacer, soy tu padre, puedo hacer lo que quiero. Pero no, al final. Me vendiste, ¿no entendés? Escuchame, es un partido. Sí, sí, es un partido, y reza para que pase de año, porque si no, tampoco te juega el año que viene. Soy representante de futbolistas. Él tiene un momento para hablar. Mira, se lo llevan a jugar a Italia. ¿Cuándo te vas? Mañana de mañana. A ver, desde hoy, Torres se integra a los entrenamientos, así que bueno, démosle la bienvenida, ¿sí? Terminé, Torre. Tito. Tito no está preparado ni intelectual ni psicológicamente para asumir una cosa sencilla. Es que estás pensando, Torre. ¿A dónde querés llegar, Torre? Ya se terminó esta historia, eh. Hablo con Rolando y nos volvemos para Nogales, se terminó. ¿Você quer ir para o Brasil? A nadie importa quem nasce o pase. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. ¡Ah! No, no son lo que yo sorte! Gracias por ver el video.